Ponte cómodo, Pedro, que vamos para un ratito largo, yo creo, ¿eh? No hay prisa. Hemos venido aquí a pasar el fin de semana, o sea que... echamos el rato y el tiempo que haga falta. Bienvenido a mi casa, señor. Ya tenía ganas de conocerte. O sea, has venido de ocio a Madrid. De ocio a Madrid. Ya has aprovechado y me has avisado para... Claro, hombre, el tema que teníamos pendiente, aprovechado y más que nada también era por eso, por hacer la entrevista contigo. Porque ya teníamos pendiente desde hace ya 3 o 4 meses, ¿no? Lo hemos dejado por unas cosas y por otras. Sí, sí, sí. A mí me pasaron una historia, me comentabas que... O te preguntaban algo o algo así. Yo te escribí y te dije, joder, encantadísimo. Claro. Vamos a la puta. Digo, esto hay que hacerlo ya. Además, siempre te he visto en redes, muy campechano, muy natural con la cámara. Yo creo que así es como que anda por la vida. Muy vieja usanza, grabo, apago y lo que salga. O sea, tienes pinta de no repetir un vídeo. No me complico mucho la vida, yo no me complico. Yo quiero grabar un vídeo, yo pongo la cámara, lo grabo, lo subo y se acabó. Eso de editar y demás no va mucho conmigo. Muchas veces, cuando grabo un vídeo entrenando, que tiene esos 40 trocitos, hasta me equivoco al pegarlo. Sí, sí, sí. ¿Y tú, por ejemplo, revisas el vídeo cuando lo subes? No. O sea, te hayas equivocado... He tenido muchas cagadas en muchos vídeos. ¿Sí? Una de mis... Fue gracioso. Grabé un vídeo, me estaban haciendo la obra en casa, una obra en casa que estaba reformando en la cocina y entre la mitad de una serie de press banca, me parece que salió el fontanero arreglando un grifo. Y la gente escojonándose y digo, coño, luego lo vi, porque es que no veo los vídeos míos. Yo subo un vídeo, yo no he visto ningún vídeo mío de todos los que subo a YouTube, ninguno. Tío, eso sí. Me da vergüenza, tío. Sí, eso te entiendo. Me da cosa escucharme, me da cosa verme. Sí, además como que somos muy duros con nosotros mismos, ¿verdad? Sí, si yo lo revisara y lo viera bien, yo creo que no subiría ni la mitad de los vídeos. Hostia, es una táctica esa. Lo hago en caliente, sobre todo si he hablado, una charla más que un entrenamiento, porque un entrenamiento más o menos sabes que ha salido medio bien, si lo ha salido todo. Pero una charlita en la cual tú la estás haciendo, te estás escuchando, y tú según te estás escuchando ya sabes si eso va a gustar o no va a gustar, porque es que a ti te gusta. Sí, sí, sí. Si me gusta, pam, lo subo rápido y ya está. Muchos los he borrado. Esto es una pamplinada lo que he dicho. ¿Tú crees que quizás tu éxito está asociado precisamente a esa naturalidad? Yo creo que sí. A ser natural, a decir las cosas como son. Todo eso hace que la verdad no te puedan reprochar muchas cosas, porque al decirlo todo, ¿qué te van a decir? Que les gusta o no les gusta lo que tú haces, otra cosa. Ya. Sabes, no te van a acusar ni de mentir ni de nada. A mí ir por la calle con la cara alta es suficiente, es bastante. Y además te ganas el cariño de la gente. O sea, la gente valora muchísimo la sinceridad. Hombre, claro. Ir de frente. Claro. Sobre todo al contar las cosas tal como son. Yo cuando empecé en esto del culturismo, yo había muchísimas cosas que yo no tenía ni idea, ni idea. Y yo indagaba, miraba por internet, pero yo no encontraba nada. Yo eso de lo que utilizaba la gente o de cómo hacía simplemente una dieta, te contaban lo que es de ellos que te querían contar y punto. Entonces yo cuando empecé a ver cómo era todo, digo, pues yo cuento las cosas, cómo las voy a hacer. Y me podré equivocar, porque seguro me habré equivocado un montón de veces. Es más, y si empezara ahora de nuevo a hacer las cosas, cambiaría muchísimo a cómo lo he hecho, porque he aprendido sobre ello. Pero digo, yo cuento las cosas tal como son. Cuando creé el canal digo, culturismo sin pelos en la lengua. Lo que vaya a hacer, lo pongo. Me equivoque o no. ¿Sabes? Y has hablado del tema de sustancias abiertamente. De todo, de todo. Has hablado, pero sobre todo de tu preparación, ¿no? Claro. En cuanto a sustancias. Además, ahora mismo estoy contando lo que yo estoy haciendo. Que poca gente hay. Tú no vas a encontrar en YouTube un culturista que diga, no, me estoy preparando yo para el año que viene, estoy comiendo esto y estoy utilizando estas sustancias. Esta semana me toca esto, la que viene. Eso no te lo cuenta nadie. ¿Y tú crees que eso no puede llegar a ser quizás también un poco peligroso? Claro que es peligroso. Y muchas veces, porque la gente se piensa que eso le vale para cualquiera. Eso por un lado. Y por otro lado es como una apología a los anabólicos. A incitar a la gente como, usa lo que te vas a poner como yo. Yo no soy ejemplo de nada. Y lo he dicho muchas veces. Yo no soy ejemplo, ni quiero dar ejemplo, ni quiero que la gente se parezca a mí. Lo que yo simplemente hago es contar lo que yo hago. Al que le guste que le guste y al que no... Pero también, por ejemplo, hablas de la parte negativa, me imagino, consecuencias. No, tengo muchos vídeos. Consecuencias, cositas que me han pasado por el uso de sustancias y demás. Que esto no es tan bonito como la gente piensa. Hay que tener mucho cuidado. Y aún teniendo mucho cuidado, las consecuencias seguro que tarde o temprano, por algún lado, menos o más, llegan. ¿Tú, por ejemplo, asumes que va a haber una factura que pagar? Sí, seguro. De alguna manera. Seguro, seguro, seguro. En algo. No sé si en años de vida. No sé si más adelante te puede entrar alguna enfermedad. Te puede entrar cualquier historia rara por el uso de sustancias. No lo sé. De momento, yo, gracias a Dios, en el tiempo que llevo, con los años que tengo y demás, estoy perfecto. Si es verdad que cuando tú te haces una analítica y estás utilizando química, siempre esos valores salen un poquito trastocados. Yo he intentado corregirlos, he intentado a lo largo de los años bajar todas esas dosis que utilizaba antes, porque, claro, te das cuenta de que es peligroso. Y, digamos, adecuarlo a que mi vida, dentro de las posibilidades, sea un poquito más larga y mejor. ¿Sabes? ¿Te quieres presentar a mi público? Que no hemos empezado por las presentaciones. Pues yo me llamo Pedro, para el que no me conozca. Soy un culturista frustrado, de esos que he competido. He ganado algunos campeonatos, pero no es lo mío. Lo mío no es los campeonatos. Lo mío no es el culturismo, digamos así, profesional de ir a campeonatos, porque no lo disfruto. Lo mío es entrenar, que me encanta entrenar. Me encanta disfrutar de mis entrenamientos. Me encanta entrenar, o sea, me encanta sentir como mi cuerpo va avanzando pese a la edad, porque ya tengo 51 años. Y soy un tío, claro, que va diciendo las cosas como son. Y poco más, poco más hay que saber de mí. Pero frustrado, entre comillas, ¿no? Porque quiero decir, tú competiste muy tarde. O sea, que ese tren... Pero no es lo mío, Agassier. Pero ese tren lo dejaste, o sea, quiere decir, lo perdiste. Sí. Por circunstancias de la vida o lo que sea. No me gusta. ¿No te gusta igualmente? No me gusta, no me gusta. Mucha gente dice, oh, sí, el culturismo, los campeonatos. Yo sí. Yo puedo ir a ver un campeonato. O, por ejemplo, la gente siempre me dice, ¿por qué no hablas del Olimpia? Digo, sí, es que no he visto ninguno. Nunca he visto un Olimpia. ¿No te interesa tampoco? No me gusta. Yo veo al día siguiente en Instagram, en el tal, en el TikTok, que se ha ganado fulanito. Ah, mira qué guapo. El vídeo de 10 segundos del tío y posando y poco más. No me gusta. No me gusta, no lo disfruto. ¿Entiendes? Y me pasa lo mismo cuando yo compito. Yo compito, quiero ir a competir ahora, por ejemplo, me quiero preparar. Pero más que nada, por verme yo a lo que soy capaz. Eso es como una meta. Que luego llega el día del campeonato y lo mío no es estar en la tarima. Yo estoy en la tarima y estoy deseando, me subo a la tarima y estoy deseando de que acabe para irme a casa. Te pones tenso, ¿no? Sí, sí, no lo disfruto. No lo disfruto. Yo como esta gente que sale ahí posando, disfrutando. Pero, por ejemplo, lo que es la preparación previa, ¿lo disfrutas? Eso sí. ¿El camino? Claro, claro. Si yo, más que nada es, como dices tú, yo tengo el objetivo de competir y mi objetivo es disfrutar de aquí a la competición todo el proceso para ver lo que soy capaz yo de dar, lo que soy yo capaz de cambiar y lo que mi cuerpo es capaz de hacer. Ya está. Una vez que he llegado yo al campeonato, ya se ha acabado. Pasa lo que pasa en el campeonato, si gana, mejor, ¿no? Pero qué, me da igual. A lo mejor lo tuyo es hacer preparaciones para una sesión fotográfica, quizás. No, no. Lo mío, me encanta más que nada ese tipo de actuaciones. Vídeos para YouTube entrenando, siempre estando en un estado de forma más o menos bueno, no soy de pasar, me llevo ya unos cuantos años con un cuerpo más o menos en un punto que no me pongo gordo, o sea, bien, ¿sabes? Pero sin llegar al punto de la competición, de pasar tanta hambre, porque yo tampoco soy de pasar mucha hambre. A mí me tiene dos semanas pasando una dieta súper estricta y a la tercera semana te digo ya se acabó esto. ¿Te afecta mucho en el estado médico? Sí, 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 sí. Ni psicológicamente. Psicológicamente me empiezo a ver yo débil, flojo y aunque la gente te diga, hostia, no veas cómo te estás poniendo, estás más apretado. Yo me siento vacío, me siento en los entrenamientos, ya no los disfruto igual. Eso sobre todo se nota mucho, ¿no? Claro, cuando estás en un déficit, estás muy bajo en comida, al que le gusta entrenar, ya esos entrenamientos tú estás acostumbrado a mover unos pesos, a hacer una serie de ejercicios. Y eso va bajando, eso va bajando porque tú ya no puedes con eso al no tener esa energía. Incluso las propias congestiones no las coges. Claro, y joder, a mí eso me afecta, me afecta. Aunque él me vea allí en el espejo y diga, hostia, no veas todo rayado, pero qué va, qué va. O sea, por lo que veo a Pedro lo que le gusta es entrenar. Entrenar, punto. Se acabó. Eso es lo que disfruto yo. Tampoco eres muy dado a mirarte, quiero decir, lo que es el típico check. Quiero decir, para ti lo del físico... Yo soy un friki en cuanto a subir vídeos posando, lo subo todos los días, para que tú veas. Me encanta ver... Sí, pero Pedro tiene ese lado vanidoso de mirarse mucho. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor te gusta entrenar y lo trae una consecuencia. Claro, claro, me gusta ver cómo está mi físico, pero no a un punto de una competición, sino ver así día a día cómo todavía puedo ir evolucionando pese a la edad, cómo me veo después de esos entrenamientos. Eso me encanta. En contarte bien contigo mismo. Sí, sí, eso lo disfruto. Como, por ejemplo, me he centrado mucho en mejorar las piernas, cómo las piernas han ido creciendo, mejorando. ¿Sabes? Todo eso lo disfruto yo un montón. ¿Las piernas eran un punto débil? Uh, yo era, me tiré los primeros 10 años, que de aquí para arriba, el tren superior era lo que hacía. El tren inferior era sentadillas con poquito peso, extensiones, curfemoral y poco más. Empecé a competir y había que igualar eso. ¿Ibas andando al gimnasio al menos? Sí, bueno, sí. O cofías el coche. Había que igualar eso y me he tenido que dar una tupa durante una pila de años, sobre todo los últimos años, en los últimos años, para igualar un poquito el físico. Y ahora sí lo he logrado. Que de todas formas el torso te destaca mucho, ¿eh? Claro. Sí. Y eso eclipsa de cojones. Eso es una pega. Para que tú veas. Si tú eres muy grande arriba, mucho pecho, mucho brazo y demás, y las piernas las tienes normalitas, eso hace que tus piernas todavía se vean peor. Claro, claro, claro. Hay que igualar eso. Claro, que además no eres bajito. Bueno, 1,77, por ahí. ¿Sí? Sí, 1,77, 1,78. Ajá. Sí. Primer tema que me gustaría hablar contigo es tus inicios en YouTube, en las redes sociales en general, porque, claro, eres un youtuber atípico, en el sentido de que empezaste muy tarde. Todo lo he hecho tarde yo. Yo creo que poco hay que haya hecho yo. Titular. Pedro siempre llega tarde. Voy tarde a todo. O sea, voy tarde en todo. O ya la cita llega pronto, ¿eh? Sí. Ah, bueno, escúchame, yo soy súper puntual. Sí, sí, sí. Eso es una cosa... A poco más me pillas en la ducha. Súper puntual. Claro. Cuéntame, ¿cómo así te dio por meterte en la residencia? Yo tenía el canal de YouTube hecho, pues, un año antes de la pandemia. Un año, pero no subía nada. Había tres vídeos o cuatro vídeos. ¿Qué pasó? Que nos encerraron en casa y yo me aburría ahí en casa, todos los días. Y allí con mi hijo yo tenía un pequeño gimnasio, cuatro cositas, y me dediqué a grabar vídeos a diario. Todos los días un vídeo. Y eso, a ver, yo no pensaba que iba a tener una repercusión tan grande. Y yo miraba de un día para otro y digo, hostia, tío, 500 suscriptores. Cada día subía 500 suscriptores. Digo, esto le gusta a la gente. Pues ya empecé ahí a grabar vídeos y eso subió para arriba de una manera brutal. Brutal. ¿Sabes? Pero tú en ese momento, ¿a qué te dedicabas? Yo ahí fue cuando empecé con las asesorías online y los entrenamientos. Dos días antes, me acuerdo que fue un día 14 de marzo, me hice autónomo. Había estado trabajando en la gasolinera, me hice autónomo. Me había sacado mis cursos de nutrición avanzada, entrenador personal, monitor de sala. Digo, venga, asesoramiento es online. Dos días después nos meten en casa. Digo, ya lo hemos jodido. Bueno, siendo online. Pero, exacto, pero eso es lo que pensaba yo. ¿Ya lo hemos jodido? No. Más trabajo había. Fue brutal. Yo no pensaba que eso iba... Pues claro, la gente metida en casa, todos se querían cuidar. Todos se querían cuidar. No había ni internet, ni siquiera material para poder entrenar en casa. El confinamiento ha transicionado todo lo que es la vida al online más rápido. Nosotros ya estábamos transicionando a ese mundo paralelo online, pero el confinamiento fue como un antes y un después y se abrieron muchas oportunidades. Fue un boom, eso fue un boom. Porque yo un año antes, yo ya estaba con los asesoramientos online. Lo que pasa es que llevaba muy poquita gente, no era tan conocido. Yo, ahí a partir de los vídeos de YouTube, empecé a coger clientes de Estados Unidos, de Italia, de Suiza, de todo el mundo. Yo tenía clientes de todo el mundo. Antes tenía los cuatro amigos de alrededor. No me hacía falta ni hacerme autónomo, porque cobraba cuatro duros, se lo cobraba bien. Pero claro, ahí empecé yo a subir eso ya y había que hacerse autónomo, que entraba dinero en la cuenta. Claro, claro. O sea, para poner un poco en situación a la gente, la vida laboral de Pedro se podía resumir desde los 14 hasta los 38 años de edad en la construcción. En la construcción. Que eras... Ahí era de todo. Ahí he hecho de todo. Desde peón hasta encargado de obra. Fuiste ascendiendo, ¿no? Fui ascendiendo, sí, hasta encargado de obra. Me gustaría hacerte preguntas sobre la construcción, porque hay muchos, no voy a decir memes, pero sí muchos comentarios, la típica broma de, no sé si has visto alguna vez, albañil con una Coca-Cola y bocata de chorizo y un físico de la hostia. Y luego, persona que hace dieta, no sé qué, no sé cuál, y un físico peor. Eso a muchos le he respondido yo así. A mí cuando, y sobre todo cuando empezó, por favor, disculparme, eh. Disculparme con los Memphisis, ¿sabes? Un cuerpo de Memphisis. Digo, eso yo lo he vivido en la obra, antes de que salieran los Memphisis en el culturismo. En la obra había muchos Memphisis. ¿En serio? En la obra había muchos cuerpazos Memphisis. ¿De torso, no? Claro, de torso, es tu trabajado, cuerpos trabajados en la obra. Gente joven, me imagino. Claro, gente joven que tiene unos fisicazos, con sus abdominales, su pechito, bien marcados sus bracitos. Y almorzaban con el bocadillo de chorizo, panceta, lo que hubiera. Ahí no había ni proteína, ni botes de proteínas, ni suplementación, ni leche. Me encanta. Sí, sí. ¿Tú crees que la obra te ha dado una buena base para luego el gimnasio? El saber lo que es trabajar duro. Bueno, porque quieras o no, yo cuando empecé en el gimnasio, yo empecé con 30 años, con 30 años. Yo cuando entré al gimnasio, yo hacía pre-banca ya con 70-80 kilos. Está bien, ¿eh? Yo venía de la obra, yo tenía los brazos, el cuerpo trabajado, de mover kilos. Los antebrazos. Claro, tú sabes lo que estás dando y eso en un techo, como si te pone el antebrazo. Sí, los hombros también. Claro, no tiene nada que ver con una persona que no ha hecho ejercicio físico, entra por primera vez en el gimnasio y hasta que va cogiendo un poquito de fuerza, pues va pasando un tiempo, yo ya la tenía. Es que además entraste con 14 años, o sea, pegaste todo lo que es el crecimiento adulto. Exacto. Ahí metido en la obra. Y encima trabajando en aquellos años que no había la maquinaria que hay hoy en día. Que yo los ladrillos, los palés de cemento, eso a mano, descargado en el hombro, que te lo traían de la fábrica que quemaban como su... ¿Sabes? Joder. Claro, tú te comiste los años del boom de la construcción, ¿no? Sí. Cuando se hizo la burbuja esa... Sí, sí, ahí se ganaba bastante dinero... Y se hacían casas a... Mira, te puedo decir que yo me fui a trabajar a Benidorm, con 22, 23 años, cuando era el boom en Benidorm de los hoteles, hoteles allí enormes, y yo ganaba cerca del millón de pesetas... Que son 6.000 euros. 6.000 euros en el año 92. ¿Sabes? Que era hoy como si ganara uno igual 18 o 20.000 euros. Sí, 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 sí. Por la inflación en aquel entonces te cundía, ¿eh? Yo no sabía ni dónde gastar el dinero. ¿Y qué edad tenías? 23, 24 años. Se ganaba mucho dinero. Tú tenías cabeza, ¿eras un chaval con cabeza o eras un chaval dado a la fiesta? No, no, yo no era de fiesta. Yo, sí, salía los fines de semana con los amigos, pero no era un tío que estuviera ahí pendiente y venga, fiesta, que va, que va, salía. Y además no era de los que se emborrachaban ni nada. Yo me bebía dos, tres copitas y en cuanto yo me bebía que estaba un poquillo ya mareado, mi zumito de melocotón paraba y se acabó. Eras muy responsables. No fumabas ni tenías malo. Sí, sí. Escucha, yo desde los 18 hasta los 36 he estado fumando. Hostia. 18 años fumando. Yo me he agarrado todos los vicios. Hostia, pero dejarlo tela, ¿eh? Nada. Dejarlo tiene mucho mérito, ¿eh? La gente lo pasa fatal. Sí, sí. Yo, mira, nació mi hijo. En mi casa nunca he fumado. Aunque yo fumaba, en mi casa no fumaba. Me iba a la terraza. Nació mi hijo, como nació en el, lo hacía un frío de la leche. Salía a la terraza a fumarme un cigarro y digo, yo con este frío dejo de fumar. Y dejé de fumar del tirón. Hostia puta. Dejé de fumar del tirón. Hostia puta. Sí, sí. Entonces, desde los 14 hasta los 38, construcción. Luego, nueve años en una gasolinera. Claro. Y después ya fue cuando, con 47 años, si no me fallan las cuentas, cuando ya diste el salto a ser el autónomo, dedicarte un poquito a... Exactamente. Ya lo llevaba pensando un par de años antes de hacerlo. Porque todo el mundo me veía en la gasolinera y en la gasolinera yo tenía un buen físico. Yo ya había competido unas cuantas veces cuando estaba en la gasolinera, ya era grandote. Y la gente me decía, ¿por qué no te vas de entrenador aquí en Marbella, a un gimnasio, al club de pádel, que ahí paga muy bien, por los entrenamientos? Yo cobraba 600 euros la gasolinera. Y ahí por un entrenamiento, una persona, por los entrenamientos de un mes, ya te pagan los 600 euros. Y me echaron de la gasolinera, no me fui yo, me echaron, me echaron de la gasolinera y digo, pues ya del tirón a esto. Y me dediqué a ello y al principio con el miedo de, claro, es algo nuevo, no sabes cómo va... O sea, me imagino que estás con el paro, ¿no? Claro, exacto. Estaba con el paro. ¿Cómo va a salir esto? Fue rapidísimo para arriba. Eso fue, vamos, rapidísimo, rapidísimo por todos los lados. Trabajo por todos los lados. Tuve que quitar gente hasta de las asesorías online. Para ti, Pedro, tu cuerpo es el mejor escaparate, ¿no? Yo soy un privilegiado. O sea, quiere decir, es un captador de clientes. El que diga que no... A mí mi cuerpo me da el trabajo, mi físico me da el trabajo. Llama la atención. Y la gente, cuando ve mi físico, sobre todo a mí me llama mucha gente, entre los 40 y los 50 años, que quieren ver a ver si son capaces de llegar, no a cómo estoy yo, sino a algo parecido. Y luego al verme, hablando tan claro como les hablo, porque ya a mis clientes les hablo así también de claro. Le digo, a mí me manda la foto y me dice, no, así quiero estar dentro de cuatro meses. Y dice, oye, amigo, dentro de tres años puede ser. Pedro arruinando sueños, ¿no? Sí, me gusta que me diga las cosas, claro. Digo, hombre, coño, yo no te voy a vender la moto, no te voy a decir que te voy a poner así en cuatro meses, que tiene un físico que es una ruina, coño. Esto primero hay que trabajar mucho para llegar a esto. Incluso tienes un vídeo que me he fijado, te he hecho así un poco de equipo de investigación, que hablabas de la gente que usa química y no se le nota, ¿no? Buah. Hay gente que le puede pasar eso también. Yo, si te hago un vídeo de eso, deprimo a la mitad de la población de España. Mucha más. La gente no se da cuenta de toda la gente que hay en los gimnasios. Tú vas a un gimnasio normal, el que tú quieras, y yo te digo que el 70% de la gente que hay ahí utiliza química, o la ha utilizado. Pues ha tocado un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero seguro. Yo conozco muchísima gente que ni me imaginaba, ni me imaginaba que ha utilizado química. Y lo que es, y deprime un poco, es la gente que utiliza y no son capaces de sacarle partido. Porque hay muchas. Mira, pues esos son los que, sobre ti, van a hablar peor. Esa gente. Porque ellos dicen, coño, si yo estoy utilizando este y yo con esto no he sacado nada, ¿qué estará utilizando este? Para proteger su ego va a pensar que tú estás utilizando un cambio. Diez veces más. Claro. Diez veces más. Porque a ti, Pedro, te ha pasado que en redes como que no te terminan de creer las cantidades que usas, ¿no? Por un poco físico. Eso es normal. Eso es normal. Siempre va a haber gente que tú digas lo que tú digas. Yo que no sé. Es que es muy difícil demostrar lo que tú usas para que la gente te crea. Por tú mucho que te hagas. Yo me he hecho pruebas de analítica. Me he hecho... He sacado los whatsapps de mi preparador diciéndome, Pedro, estas cuatro semanas tenemos que utilizar esto. Lo he puesto todo. Pero aún y todo, claro, hay gente que sí se lo genera, pero hay muchos que no. Ah, esto está hecho, vete, tú sabes lo que utilizo después. Yo la explicación que diste tenía mucho sentido. Porque es en plan, llevo 20 años con este físico, pues no necesito tanto para mantenerlo. No, pero si es que es normal. A ver, yo peso 100 kilos. Yo más grande ya no voy a ser. Yo ya no quiero más músculos. Es que tampoco lo quiero. Porque ya todo lo que fuera a coger yo de peso y demás ya viene en perjuicio a mi salud. Todo eso viene en perjuicio a mi salud. Yo con mi físico simplemente con estar ya en forma, apretarlo, trabajar en el músculo, que eso te va a hacer que te veas más bonito y demás, ya no necesitas más química. Si utilizara más química sería para ponerme más grande. Pero para estar como estoy, con lo que estoy utilizando, me sobra. Es que lo único que quiero es mantener. No quiero coger más músculos. Y lo van a ver. Llevo todo el año pesando, todo el año, todo el año. Entre 100 y 102, 103. Todo el año. Utilice más, utilice menos. Lo mismo. Tema de respiración, amneas, ¿dormes bien? ¿Descansas bien? Yo sí, ahora sí. Pero sí, se nota cuando coges kilos. Se nota mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Eso era una cosa que yo me acuerdo. Incluso en los vídeos me lo decía la gente. Es que te cuesta respirar. Y me costaba respirar. Hombre, has subido las escaleras andando. Que no todo el mundo viene aquí. No voy a exponer a nadie, pero vivimos en un primero y hay gente que me sube en ascensor. Y digo, ¿y este es del fitness? En un primero me sube en ascensor. Yo ando mucho, ando. Hago bastante cardio. Sí. Ando, ando. Es importante trabajar en ascensor. Pero escúchame, eso se nota en lo del físico y se lo nota a la gente grande. Eso se nota mucho. Yo no sé si tú... ¿Puedo decir nombres? Sí. Tú ves los vídeos, por ejemplo, de Joan Pradés. Tú ves los vídeos de gente así y cuando hablan, ¿cómo hablan? Sí. Entrecortados. Se ahogan. Se ahogan muchísimo, se ahogan muchísimo. Tú tenés en cuenta todos esos kilos de músculo oprimiendo ese diafragma, esos pulmones, todo ese oxígeno que ese corazón tiene que bombear para todo ese músculo. Es que a Joan en concreto parece que le afecta en particular, ¿eh? Le afecta como bastante. Yo me acuerdo que yo cuando pesaba, pasaba los 107, 108 kilos, mi nivel de vida en cuanto a físico bajaba muchísimo. Me ahogaba andando. Y además, si lo piensas, no son tantos kilos de los que tienes ahora, ¿eh? Es como que hay un punto de inflexión y el pete... Siete kilos más ya me cambia a mí la vida. Ronco muchísimo, ¿sabes? Me cambia todo. Incluso para atarme los cordones de los zapatos, la barriga. Sí. Tú, por ejemplo, para el jabón en la espalda, mal, ¿no? Ah, eso mira. ¿Cómo vas de movilidad? Bueno, mira. Esto es lo máximo que llego. Hostia puta, ¿eh? Por aquí, por ahí un poquito más. Hostia puta. ¿Sabes? ¿Cuánto te mide el brazo? 50, 51. ¿Te puedo hacer una petición? Sí. Solo pedirle entrevistas. ¿Puedes sacar bíceps? Porque luego esto me viene para la portada de puta madre. A ver, remanga un poco. Hostia, buen brazo, ¿eh? 50 brazos, o sea, 50 centímetros, medio metro, ¿eh? Sí. Telita, telita. Sí. Me gustaría preguntarte, Pedro... Claro, tú has sido una persona que casi toda su vida ha trabajado para cuenta ajena y ahora podríamos decir que eres emprendedor. Quiero que me hagas aquí un poquito la comparación. Supongo que a día de hoy vives mejor, pero... Quiero que me lo cuentes. Es que eso... Yo ahora vivo como en un sueño. Yo digo... Es como si me hubieran dicho, mira, Pedro, tú vas a trabajar hasta los 47 años, de los 47 años hasta que te mueras vas a hacer lo que te salga de los cojones. Yo ahora vivo que hago lo que me da la gana. A mí me da igual. Yo antes tenía mi horario de trabajo de lunes a viernes. Eso era... Tenías que trabajar todas esas horas en una empresa, tal y cual. Ahora me da igual que sea lunes, que sea domingo, que sea viernes. Para mí todos los días son iguales. Los disfruto todos. Porque yo me levanto por la mañana. Vamos a desayunar y nos vamos al gimnasio. Al gimnasio. Te levantas con ilusión. Claro. Al gimnasio. Yo ya sé mi entrenamiento, lo que voy a hacer. Mis cuatro clientes, que son amigos. Son amigos. Todos mis clientes son amigos. Con uno me siento a tomar el café. Con el otro a comer después del entrenamiento. Con el otro igual ni entrenamos y nos ponemos a hablar de lo que sea porque no tenemos ganas de entrenar. Es un sueño. ¿No te estresas, por ejemplo? No. ¿No hay algo que te estrese? A lo mejor el trato con la gente... No. No. Me quité mucha gente online. Antes sí tenía más gente online y decidí vivir mejor. Antes llevaba gente incluso hasta los sábados. Digo, me he puesto un horario de lunes a viernes. De nueve de la mañana a seis de la tarde. Ahí tengo yo que tener ya todo el trabajo hecho. Y para ello, menos clientes. No necesito muchos clientes para vivir. Gracias a Dios por las redes sociales, lo que me aporta YouTube, lo que me aporta Procis, lo que voy sacando de por ahí. Tengo de sobra para vivir tranquilamente. No necesito coger más gente. Prefiero calidad de vida a más dinero. ¿Se puede saber cuál es el precio de tu asesoramiento básico? 100 euros al mes. 100 euros al mes, asesoramiento completo, dieta, entrenamiento, revisiones semanales. Eso es lo que cobro, 100 euros al mes. Y horario de nueve a seis. Sí. ¿Vía WhatsApp? Sí, por WhatsApp. ¿Es un WhatsApp personal? El mío personal. Sí, ¿no has pensado una vez en tener como dos números para...? Sí, lo he pensado, pero es que como no tengo tanta gente, que igual como mucho, el lunes es el día que más trabajo tengo, que más reportes me mandan, igual son 12 reportes. 12 reportes es poco. Eso en una hora me lo he quitado. Hay días que son dos, tres, cuatro. ¿Sabes? Es como hablar, son mis amigos ya. Es un trato muy cercano. Tú no tienes la sensación de trabajar. No, yo hablo, mira, Pepito, ¿qué tal hoy? ¿Cuánto he pensado? Y dice, joder, ¿y qué pasa? ¿Qué ha pasado? No, que el puto fin de semana... Y estoy hablando con él como si estoy hablando contigo. Y te cuenta, ¿no? Me salta la... Sí, pues yo pregunto, yo pregunto. Yo veo, coño, dos kilos más. Y digo, ¿qué coño te ha pasado, Matío? A mí, cuéntame, cuéntame. O una bandida la saca de ti. No me digas a mí que esto ha pasado así, ¿no? Algo hay. Sí, sí. Hostia, pero está muy bien que sepas hacer eso, tío. Es decir, no quiero llevar a más gente porque quiero más calidad de vida. Y no todo es el dinero, aunque al final llegara a cierta edad... Yo lo tengo muy claro, que vale más el tiempo que puedas invertir en ti, en disfrutar, que el dinero. El dinero es importante para que tú puedas vivir. Y que te dé una calidad de vida, se acabó. Y que llegara a cierta cantidad más en detrimento de tu calidad. Si yo en vez de ganar, te voy a poner un ejemplo, 10.000, gano 15.000, me lo voy a gastar igual. Me lo voy a gastar igual. Sí, sí, sí. No necesito más. Estoy de acuerdo, tío. ¿Sabes? Bueno, ¿qué tal te llevas tú en general con los influencers, los culturistas? ¿Tienes buena relación? ¿No has estado metido en muchos lugares? Yo no me llevo mal con nadie. Con nadie. Con nadie. No tengo ningún problema con nadie. ¿Pero tienes buena relación con alguien así o...? A ver... ¿Alguien reseñable si quieres contar o...? No, es que en youtuber y demás, no es que tenga mucho trato con ninguno. Con Antonio y más más he grabado algún vídeo, pero hemos hablado poquito. Con Roca igual, tuve un rifirrafe. Pero la semana que viene vamos a grabar un vídeo. O sea que te vas a fundir, hijo de puta, te vas a fundir. Entrenando. Aunque sea un viejo, como decías tú, como decía Pichavieja el cabrón. ¿Te llamó Pichavieja? Me llamaba Pichavieja, hijo de puta. Hostia de puta. El sábado me lo vas a llamar a la cara. Tía, pues de pelo vas bien, ¿eh? ¿Eh? De pelo vas... Mira, cuando me preguntaban a mí por los efectos negativos de... Digo, yo es que no sé yo. Mi hermano tiene 13 años menos que yo y está calvo. Hostia de puta. Mi padre era calvo, mi abuelo era calvo y yo tengo pelo. Pues es raro eso, ¿eh? Igual es que la testosterona me afecta a mí de buena manera. A la inversa. Para que te agarre bien, ¿eh? Yo qué sé. Con el Roca vas a hacer un entrenamiento de... Un entrenamiento y una charlita. Pero entrenamiento, ¿ya sabéis de qué? No. Estaba yo hablando con... Con ella, que está por ahí atrás. A ver, ¿de qué ella? ¿De qué es lo que quiere entrenar? Pecho, brazos, piernas... Yo qué sé. Lo que él quiera, me da igual. Por ejemplo, ¿tu preparación te la llevan o te llevas tú mismo? Mira, a mí me está llevando Eduardo Domínguez. Él es el que me pauta, digamos, dieta, entrenamiento. Lo que pasa es que los entrenamientos me los manda y hago yo lo que me da la gana. Es que soy muy malo para... Te está la bien mejora. Ya lo sabe. Soy muy malo para seguir órdenes. Soy muy malo. La dieta, sí, él me manda la dieta y yo más o menos la sigo. Lo que pasa es que igual por la noche me entra un poco más de hambre. Y si me entra más de hambre, digo, ¿por qué no me voy a comer un poco más? Y si no estamos tan mal. No, la verdad es que te mantienes bien. Claro. Ahora sí, ya cuando vaya llegando la hora en la cual hay que ser ordenado para llegar a una competición. Ahí sí. Hay pan y agua, lo que te toca y ya está. Pero de momento estamos bien. Con este señor llevas mucho tiempo. Un año. Es de siempre. Ah, es un año. Un año. ¿Has tenido más preparadores antes? No he sido de tener muchos preparadores. ¿Ha sido un poco por tu cuenta? No, no, no. Siempre he ido por mi cuenta. Me ha ayudado un poquito esto que con Fran Almagro, que es de allí de Marbella. Y poco más. Y poco más. Chicos, continuamos con esta charlita y vamos a pasar al segundo tema, que este tema, bueno. A ver qué tienes preparado por ahí. Tengo aquí los temas, bueno, esta es la lista negra del pattern. Eso va pasando por colores. Del pattern. Hemos ido por el amarillo. Mira la cantidad así. Dentro de poco llegamos al rojo. Voy como camelándote, haciéndose sentir cómodo y luego... Vamos a hablar un poco del tema de la química. Ahora, lo primero que me gustaría preguntarte, has tenido un poco de polémica con lo de las cantidades. Sí, es lo que te digo yo siempre. Digas lo que digas, pues hay gente que va a opinar diferente a ti. Para unos es mucho, para otros es poco, para otros dices con eso no puedes llegar, no te creo. Nunca puedes... Pero tú, Pedro, le hiciste un vídeo de respuesta a Antonio++. Sí. Pero tú viste el vídeo de Antonio. No. Es que... Vi el título. Es que la madre que te ha pagado. Se lo dije ahí porque me escribió él y dice... Pedro, que yo no te he criticado. Digo, no, si yo supongo porque he visto el título, pues yo te saco otro vídeo. Yo vi su vídeo, o sea, vi su portada, vi tu respuesta y dije... Vamos a hacer un vídeo. Sí. Me meto a tu vídeo. Sí. Digo, aquí hay vídeo. Pero claro, antes de hacer el vídeo digo, hay que contrastar. Me voy a su vídeo y digo, pero si sí le cree. Sí. Y no sé, le diciéndole a mi socio, pero es que este cabrón no ha visto el vídeo. No, no, no. Ya te digo, si es que no veo ninguno. Yo nada más que vi el título. Pedro no dice la... Hijo de puta, ¿cómo que no digo la verdad? Si es que encima decía, le creo... Y me escribió por el Instagram, Pedro, que yo... No, hombre, yo digo, Antonio, yo que voy a estar enfadado, pero vi tu vídeo y de aquí saco yo uno para mí. ¿Qué cabrón? O sea, te gusta, ¿eh? Lo que es el... Como me sacan así un vídeo, yo saco otro rápido. Te gusta, ¿eh? El movimiento un poquito, ¿no? El respuesta a respuesta. Claro, eso está guapo. Está bien. Está guay, ¿eh? Que te guste. Porque hay gente muy como muy moralista, rollo en plan... Yo creo... Mira, escúchame así, ni aunque dijera, hubiera dicho de que no me creyera, no me iba a enfadar tampoco con él. Tampoco. Tú eres una persona muy zen, muy tranquila. Claro, en ese aspecto, cada uno puede pensar lo que... Yo sé lo que hago yo y con eso me sobra. Yo sé que no estoy mintiendo. Cada uno que opine lo que quiera. O sea, yo no puedo estar diciéndole y metiéndole en la cabeza a cada uno que no me crea. Que no, que eso no es así. Pues ya está, piensa así. Perfecto. Por ejemplo, tú, Pedro, ¿recibes hate en las redes sociales comentarios feos? Sí, hay algunos, sí. ¿Y eso qué tal? Uf, al principio lo llevaba fatal. Al principio era que veía yo algo así, me encendía, respondía... Luego ya me tranquilice. Algunos respondo, pero normalmente me río. Me hacen gracia. Me hacen gracia. Pero tienes poquitos, ¿no? No hay muchos. No hay muchos. La verdad que gracias a Dios, por ejemplo, si tengo 50 comentarios en un vídeo de YouTube... 47 son buenos y 3 son diciendo alguna barbaridad. Hace poco sacaste, como que habías tenido problemas con unas analíticas. ¿Qué es lo que pasó exactamente? A ver, eso fue otro tema en el cual yo le di demasiado boom. Que me vino bien para sacar vídeos. Pero es que yo no estaba mal. Fueron unas analíticas en las cuales, cuando empecé con Eduardo, que es el que me está preparando... Y vamos a empezar a prepararnos, pero primero tenemos que mirar cómo estás. Me mandó una serie de analíticas y, como era normal, yo venía de estar en una terapia, en un ciclo... Y había algunos valores que salían altos. A cualquiera que haga el ciclo le van a salir así. Y sin ciclo. Exacto. Exacto. Mira, eso es otra cosa que te iba a decir. Como hagas de... Yo ahora mismo cojo a una persona de mi edad, de 51 años, que no ha utilizado nunca anabólicos... Y que se haga una analítica igual que me la hago yo. A ver lo que sale ahí. Que se... A ver lo que sale ahí. La creatinina. La creatinina. La que siempre sale alta esa. Pues mira, hay tantos entendidos que yo hice el vídeo sacando las analíticas. Hostia, yo... Claro. Hay que ponerle un poquito también de algo al vídeo, ¿no? Claro. De interés. La creatinina ha salido alta. Me había salido en 1,38. Tiene que estar en 1,24. Ya ves esto. 1,38. Una mierda. Y más, con la masa muscular que tengo, habiendo utilizado anabólicos... ¡Oh! Estás al borde del fallo, Renat. ¡Oh! De aquí a la semana para el... Pero Pedro, te digo de corazón que yo creo que lo más raro es que te salga todo bien. ¿Sabes? Si yo con un montón de amigos deportistas... Es muy complicado. A todos, a un valor, se les suele salir. Es muy complicado. Digo, hostia. Digo, aquí hay tema. Digo, ya está. Y me dijo... Pero entonces era un poco clickbait. Él lo de... Qué cabrón, ¿eh? Sí. Me vino muy bien. Eres un granuja, ¿eh? Claro, me acuerdo. Cuando saqué yo el vídeo, fallo, Renat. En ese vídeo yo me estaba descojonando por dentro cuando lo estaba haciendo. Eres un granuja, ¿eh? La madre que te parió. Yo sabía de sobra cómo estaba. Y yo pongo, fallo, Renat. Pero tú no sabes que me escribieron médicos y de todo. No, es que ya te queda poco. ¡Médicos! Y había algunos médicos por privado que me decían... No hagas caso a esta gente. ¿Cómo puede ser que un médico, viendo esas analíticas, me dijera esa serie de comentarios? O sea, ¿se lo creyeron los médicos? Digo, sí se lo creyeron. Y digo, yo alucino, ¿sabes? Con la gente. Madre mía de mi vida. Pero tú en el vídeo, ¿qué decías? Yo sacaba las... Yo, claro, fallo, Renat. Esto hay que cuidarlo porque puede ser que... Claro, claro. ¡Hostia puta! Perfecto. Es más, a los dos... Contrateis todo. Contrateis todo. A un nefrólogo. A los vídeos. O sea, allí me mandé una pedaza de analítica que me gasté 300 y pico euros en la analítica. Y esa analítica salió perfecta. Perfecta. Ni un valor. Todo. Colesterol, creatinina. Todo. Todo. Perfecto. Es que también lo de las analíticas hay que hacerlas en nivel... No, no. Eso sí que es una cosa. Por ejemplo... Hay que gastarlas. Sí, 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 sí. Que está muy bien hacerlas y que muy poquita gente hace. Gente que utiliza anabólicos no hace muchas analíticas. ¿Sabes por qué? Por el miedo. Porque saben ellos mismos que no van a salir bien. Y para verlo... Tú, por ejemplo, Pedro, la peor consecuencia que has tenido, efecto secundario... Bueno, por ejemplo, me gustaría preguntarte, claro, tú empezaste a entrenar con 30, pero ¿usar anabólico? A partir de los 42, 43. Ah, tuviste tu... 12 años de natural. Mira que yo pensaba que ibas a ser de los rápidos. No, 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 que va, que va. Es más, a mí me... La primera vez que me dijeron a mí de utilizar anabólico yo tenía 37, 38 años. Compré las tres cosas que tenía que usar. DECA, testosterona y guisteron en la farmacia. Me fui donde un compañero que entrenaba yo con él, que él sí, utilizaba sustancias, porque yo no sabía eso ni cómo se ponía. Me fui a su casa, me puso un pinchazo y le dije, toma, para ti. No me gustó. No me gustó esa sensación, no me gustó eso. Y así estuve cinco años más sin utilizar nada. ¿Sabes? No me gustaba la sensación. Y esos cinco años empecé a utilizar porque me dijeron que con el físico que tenía podía competir, pero claro, para competir tenía que utilizar algo. Utilicé muy poquito, pero sí, ¿verdad? Que empecé a utilizar a partir de los 43 años. ¿Y por ejemplo la peor consecuencia que te haya pasado? La peor consecuencia, bueno... ¿Has presentado al ginecomastia alguna vez? No soy propenso a ello, no soy propenso. Me ha pasado alguna vez al principio, lo que es un poquito sensibilidad y demás, tanto como ginecomastia, bueno, sí que se notaron un poquito, pero no soy propenso, ¿vale? A aromatizar. Y la peor consecuencia, la cabeza. Físico ninguno. Pero la cabeza sí que es verdad que cuando estás utilizando una serie de sustancias, te alteras muchísimo. Te alteras muchísimo. Pero no de... A ver, ni depresiones, ni cosas así raras. Pero sí de decir, hostia, o quito esto, o soy capaz de hacer cualquier tontería. No me conozco ni yo. O sea, hablas de agresividad, quizás. Sí, sí, sí. De tener menos paciencia... No, no, que no te controlas, no eres capaz de controlarte. Yo, entre la dieta y cuando estaba para competir, como utilizar las sustancias tipo trenbolona y demás, iba por el coche que quería matar a la mitad de la gente que iba por la autovía. No me controlaba. O en un supermercado, en la cola, uno te miraba más y tú ya estabas ahí encendido. Hay que hacer hincapié en eso, ¿eh? Uf, hay que hacer hincapié en eso. Eso es peligroso, ¿eh? Pero hay que hacer hincapié en eso, Pedro, porque es un multiplicador. Quiero decir, si de base eres una mala persona... No digo... No, 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 mira, escúchame. Si tú fueras una persona que encima eres nervioso, encima eres propenso a estar alterado, es que te multiplica por 10. Pedro, una persona conflictiva, que le guste la pelea, el conflicto. Bueno. Por eso hay que hacer hincapié en lo que afecta en la psique, porque para esa persona es un multiplicador. Tú, si de base eres un buen hombre, pues a lo mejor sí notas esos impulsos, pero los puedes reprimir. Pero el que le gusta la pelea... Yo, gracias a Dios, no he tenido ningún problema. No he peleado con nadie, ni he hecho nada. Y eres consecuente, te das cuenta de tu culpa. Pero si yo me daba cuenta, digo, hostia, yo no puedo vivir así, es que me afectaba todo de una manera tan negativa. Digo, que va, que va, que va. Por eso hice un impas, digamos, hace ya 3 o 4 años. Digo, diferentes sustancias, las más tóxicas y las que más me afectan, esto no las voy a utilizar nunca más en mi vida. Yo nunca he vuelto a utilizar orales, porque son muy tóxicos. Nunca he vuelto a utilizar trembolona, porque me altera muchísimo. Sustanón, yo lo digo por aquí tranquilamente, lo son testosterona, masterón y primobolán. Eso es lo que utilizo. Nada más. O sea, la trembolona sí que es verdad la famasa que tiene, de que afecta mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Te altera. Te altera muchísimo. Te vuelve muy agresivo. Si encima eres una persona nerviosa, vamos, súper agresivo. Entonces, ¿no sabrías decirme alguna consecuencia? ¿No has tenido nada grave? Es que lo único que he tenido yo ha sido una infección que tuve, porque... De un pinchazo. De un pinchazo que estaba en mal estado y se me infectó. Ya está. No he tenido nada más. Yo nunca he tenido una lesión, nunca me he roto un hueso, nunca he tenido ningún problema por los anabólicos, nunca... La picha funciona bien, que la gente pregunta mucho. Puedo preguntar, ¿eh? Bueno, tu pregunta. Tu pregunta. Lo estás escuchando. Pero qué va, qué va. Eso es algo típico, ¿verdad? Hay muchas cosas que son muy típicas dentro de los anabólicos. Eso se dice mucho. Que te preguntan mucho. No, es que tanto cuerpo y luego no... Tío, como te veo muy sincero, me voy a tomar la licencia, pero que no te moleste, atrofia testicular, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí que se nota. Sí, no, pero se lo digo yo. Eso... Hombre. Tengo curiosidad. Pero tiene remedio. Sí, luego vuelve, ¿no? No, la gente no entiende también cuando hace ciclos. Solamente utilizan, por ejemplo, HCG en el porciclo. El HCG hace que los testículos vuelvan a su estado natural. Utilízalo mientras hace el ciclo. Y entonces no se... No tiene esa atrofia. No tiene tanta atrofia. Pero, que es que tengo curiosidad, esa atrofia es... Es reversible. Sí, pero quiero decir, es muy visible. Sí. Que tú lo notas, en plan, con la simple mirada, decir, hostia, eso está más pequeño. Coño, que te agarra y dice, ¿dónde tengo los huevos? Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Como canicas? Como canicas. Menos mal que no se utiliza para mucho, pero sí, sí, se te quedan los huevos mermados. Hostia puta. Sí, sí. Claro, y como lleves mucho tiempo utilizando anabólicos, puede ser ya que no se recuperen. Ya. Se te quedan como dos cacahuetes. Ya, ya, ya. De ahí el tener que utilizar HCG intraciclo. Hombre, y los terretes ya, una vez dejas la química, ya son... Claro. ...intrescindibles. Hoy en día, los terretes... La gente le llama terrete a cualquier cosa. Ya. Hoy en día, un terrete es un ciclo de hace diez años. Sí, sí, sí. Un terrete. Claro. ¿Tú crees que la gente se la está jugando mucho con el tema de la química? Hay muchos que sí. Hay muchos que sí y sobre todo, mira, yo cuando me viene gente muy joven, muy joven, gente que lleva muy poquito tiempo en el gimnasio y ya quiere empezar a utilizar química, ya lo que quiere es ponerse grande y utilizarla de cualquier manera, de cualquier manera. Hay gente que no tiene ni un preparador ni nadie que le diga cómo hacer las cosas, no sabe lo que están haciendo. Porque entrar en la química es muy fácil, pero salir es muy difícil. La química es droga. La química, una vez que tú te empiezas a ver que empiezas a estar en un estado físico que nunca has estado, ¿quién lo quiere dejar? Ya. Si te estás perdiendo a Superman y luego quieres volver a ser una persona normal, te deprimes y vuelves otra vez a la química. Es complicado, ¿eh? Quizás eso sea la parte más adictiva, ¿no? Eso es lo peor. Es muy adictivo. Y como tú seas tú una persona débil, mentalmente tú no eres capaz de dejar la química. Yo llevo hasta toda mi vida ya con química. No porque sea débil, sino porque yo ya llevo tanto tiempo que mis testículos ya no van a generar más testosterona. Entonces, quieras o no, en terrete voy a tener que estar lo que me queda de vida. No me preocupa, pero es así. Pero, por ejemplo, eso te lo planteas a corto plazo, el pasarte a un terrete o... No, no. Ya este año he utilizado muy poco, estuve unas cuantas semanas sin nada, luego he estado en terrete. Ahora estoy simplemente preparándome para una competición que quiero hacer el año que viene, con poca cosa, y en cuanto acabe el año que viene yo ya seguramente, seguramente, pues estaré ya en terrete toda mi vida. A no ser de que me dé por competir otra vez o lo que sea, pero seguramente ya en terrete toda mi vida. Pero respetarás las cantidades de terrete. No lo sé. Para que te voy a mentir. ¿Lo reconocerás? No lo sé. Sí, sí, yo te lo digo. Si digo terrete, te digo, no, bueno, pues estés metiéndome de 125, que es lo normal, 200. Pues lo digo, no pasa nada. Vale. No pasa nada. Se puede mencionar el tema de tu hijo, que el otro día le vi entrenando contigo. Podemos hablar de él. Sí, sin problema. Tienes un chiquillo de 14 años. 14 años. Que el otro día... Un vídeo te pegó de la hostia. Doscientas y pico mil visitas. Sí, no sé por qué. Hay vídeos que no te esperas tú. Digo, ya está un día. Yo estaba aburrido. Venga, Ike, vamos a entrenar. Vamos a echar un ratito. Venga, papi, vamos a echar un rato. Yo lo he visto, tío. Y digo, ¿qué le pasa a la gente? Y digo, ¿cómo subes esos vídeos así en YouTube? ¿Por qué tiene esa repercusión? Lo que no entiendo yo de YouTube. Para hacer más vídeos igual y ganar más dinero. Lo mejor del vídeo es la palmadita que le metes, que casi le desmonta la columna. Coño, qué poca actitud, ¿no? Y digo, coño, Ike, sácate la mano de los bolsillos, cojones. Está haciendo que da aquí mal. No sé si le terminará de gustar el tema. No, tenemos más entrenos pendientes. Pero no sé si le terminará el de gustar, pero a ti te daría miedo que él siguiese tus pasos. Hombre, claro. Yo, mira, me va a servir todo lo que estoy yo haciendo para advertirle a él. Pero, por ejemplo, si te viniera y te dijera, papá, yo quiero tener un físico como el tuyo. Y eso, solo hay un camino. Pero no puede hacer nada. Nada más que decirle que haga las cosas de la mejor manera posible. Intentar asesorarle de la mejor manera posible y poco más. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no lo haga? Es su vida, ¿no? Pero, ¿crees que te solicitaría algún remordimiento? Es que ha sido su referencia. Puede ser. Puede ser. Y más tan joven. Puede ser, claro que sí. Imagínate que con 20 años me dice, no, papi, que yo ya quiero empezar a utilizar sustancias como has estado haciendo tú que me quiero poner grande. Pues... Claro, es que decirle que no cuando tú también lo has hecho es un poco complicado. Es que le iba a decir que no. Y dice, ¿y tú por qué sí y yo no? Ya, y si ya es mayor de edad... Lo único que te queda, porque si no va a ser contigo, va a ser con otro. Iría a otro lado a hacerlo. ¿Entiendes? Pues intentar que de la mejor manera asesorarlo para que lo hiciera... Eso es frase de hermano mayor, de decir, no lo hagas, pero si lo vas a hacer, te ayudo para que lo hagas bien al menos, ¿no? Exacto. Para que tenga los menos problemas posibles. O hacerle ver todo lo que le puede pasar. Porque ¿sabes lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando empieza a utilizar el abólico? Que le cuenten el lado bueno. Tú vas a un gimnasio y tú ves a fulanito. ¡Hostia, fulanito, cómo está de grande! Pero no te dicen lo malo. Tú ves cómo se ha puesto ese tío de grande, de mamado, de la hostia, con la fuerza que tiene. Pero no te dicen los problemas que puede tener dentro de un tiempo. Si le dijeran a todo el mundo los pros y los contras antes de empezar, muchos se lo pensarían. Y dirían, coño... Sí, pero también, Pedro, la gente, aunque tú le digas las contras... No, yo lo sé. ...se sesgan ellos mismos. Quiere decir, cuando la gente quiere hacer algo, sesga su propia búsqueda. Y busca solo los ejemplos de éxito, los ejemplos de personas con la utilidad... Es que es lo que se ve, es lo que se ve, es lo que se ve. Tú veías, yo veía las películas de Conan, de Solson, de... ¿Yo qué veía ahí? Un fisicazo que flipa. A mí me daba igual lo que hubiera utilizado ese tío. A mí me daba igual y yo quería ser como él. Claro, a mí me dices, no, pues para ser como él, tienes que utilizar esto. Y yo, pues traerlo para acá. El camino es este, pues vamos por ahí. Digo, a somar por culo, ¿sabes? Es verdad. Hostia puta. Yo qué sé, ¿sabes? Cuando nos creamos esa referencia en la cabeza... Ya. ¿Sabes? Ya, ya, es que los chicos... Claro, tú eres bastante mayor que yo, pero bueno, yo también he mamado bastante lo que son los años 90... Sí. Que estaba muy de moda, por lo que tú dices. Y al final, todos esos referentes que tenías en la televisión... Coño, yo lo que veía... Rocky, Rambo, Solsenage... Mira, los propios muñecos también. Claro, los He-Man y demás como éste, que lo han hecho. Unas bestias. Los dibujos animados también salen hipermusculados. Y tú, esos son muy pequeños. Los caballos del Zodíaco. Claro. Agua en la puta. Yo quería ser ahí un caballero del Zodíaco, ¿sabes? Digo... Todo eso te impacta en la verdad. Claro, y llama mucho la atención. Ahora, en cambio, tú no sé si estás al tanto de los dibujos actuales. No. ¡Juar! Ha cambiado todo, ¿no? Te dan ganas de llorar. Antes tenía los caballos del Zodíaco con unos valores de honor, lealtad, valentía. Ahora es eso... Son muy progres, ¿sabes? Los dibujos. Te dan ganas de llorar. Ha cambiado la vida bastante. Te salen vaquitas hablando de su género que si se consigue... Bueno. De verdad, te dan ganas de llorar, tío. Pero vamos, que eso pasa mismo con las generaciones. Mi generación, en los años 80, incluso en los años 90, los muchachos eran de otra manera lo que hay hoy en día. Ya. Hoy en día son muy, lo siento, pero muy flojitos. Ya. ¿Por qué? No están trabajados. Nosotros estábamos trabajados a los 14, 15, 16, 17 años. Estabas trabajando. Y no trabaja ninguno ni Dios y más en trabajo físico en toda su vida. Ahora tú es quien es el tiktoker. Ahora, claro. Yo a mi hijo le pregunto. No, youtuber. Yo es youtuber. Yo aquí con el ordenador a ver si me puedo ganar la vida, ¿sabes? Ahora abres la puerta y te encuentras a tu hijo haciendo un tiktoker, un baile de estos. Mi hijo no sale de la habitación, por eso me lo lleva al gimnasio. En la habitación, los vídeos, los amigos es online, todo es online. Ya. ¿Sabes? A ver, hay que entenderles también que han nacido en esta época. Pero tú que vienes de otra y sabes lo que es eso, te da coraje. Yo es que tengo la suerte de que a mí me pilló joven la transición y he podido apreciar la vida analógica y la vida digital. O sea, yo he sido niño de pueblo, de un diábolo, de la peonza, del pilla-pilla, del escondite. Entonces, he vivido esa vida. Activo. Sí, activísimo. Y después, los teléfonos, el internet. Desde que llegó el teléfono móvil esto ha cambiado mucho. ¿Eh? Desde que llegó el teléfono móvil. El teléfono lo cambió todo. Lo ha cambiado todo. Sí, yo me acuerdo hasta del teletexto. ¡Ah, no lo veía yo a veces el teletexto! El deporte, venga, buscadme ahí el teletexto. Yo Pedro miraba los resultados deportivos en el teletexto. Sí, sí, sí. Claro, eh. Fíjate ahora. Sí, sí, me cago en la puta. Y ha cambiado todo muy rápido, eh. Ha cambiado muchísimo, sí. Y va más. Tú hazte cuenta, si él, solamente pensar que hoy en día te puede ganar la vida desde tu casa por las redes sociales. Eso antes, a cualquiera que tú le dijeras, ¿de qué estás hablando? Totalmente. Pues sí, desde aquí. Totalmente. Y además es un negocio tan escalable porque puedes multiplicar tus propios... Puedes hacer un por dos, un por tres. Escúchame, que te ve gente de todo el mundo. Tú te metes en Instagram, tú te metes en cualquier... Gente de todo el mundo. Tenemos nosotros unas posibilidades tremendas de tener un acaparamiento visual enorme a nivel mundial. Yo alucino con comentarios que tengo yo de todas las partes del mundo. Sí, sí, sí. Y es muy bonito también. Sí, sí. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de ingresos. Venga. ¿Vale? Modelo de negocio de Pedro. Venga. ¿Te puedes creer que yo no sabía que tenías OnlyFans? Hombre, claro. Pues eso. Mira, yo he sido ya un tío que digo, aquí saco yo partido a todo lo que se mueva. O sea, ya que me meto, me meto bien. Claro. Mira. Hostia puta. ¿Sabes por qué lo abrí? Pero espera, déjame preguntarte, perdona. OnlyFans, ¿qué tipo de contenido subes? Tienes que pagar para verlo. Coño, me estás quitando sus pristores. Yo estoy hablando con mi compi y dice, no, a lo mejor habla sobre temas tabús. No, no, no. Yo son fotos y vídeos. Subidos de tono, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sacándole partido reído a tu cuerpo. Sí. Lo que pasa es que me va a joder el contenido. Así es. No, aquí no puedo sacar imágenes. Pero, hombre, si puedes decir lo que subes. Mira, un día me calenté porque Instagram me tiene censurado por todos los lados. Yo un vídeo, vídeos posando. Yo sacaba vídeos posando, nada desnudos, vídeos yo posando. Pero claro, en cartoncillos, en eso. Y ya me censuraban los vídeos. Y me harté, digo, ah, sí. Digo, pues ahora en vez de por Instagram, por OnlyFans. Y encima le voy a ganar dinero. Pero los mismos vídeos, los mismos vídeos los subí al OnlyFans. Y me pagaban por ellos. Yo lo máximo que he sacado en OnlyFans ha sido dos vídeos con el culo al aire. O sea, ¿no has enseñado el mismo? No, no, nunca. Jamás. Jamás. Jamás he salido yo con la pincha afuera. Y la gente paga por eso, tío. Pero si es un culturista en calzoncillos. Pues ya está, pues pagado. Y ahí tienes otra fuente de ingresos para que tú veas. Tiempo atrás lo tenía que haber hecho para haberle sacado más dinero. Porque se le saca dinero. Y tienes mayoría chicos. Sí, mucho gay. Muchísimo, muchísimo. Es que las chicas no pagan por... Poco, poco, poco. La mayoría son gays. Y tienes peticiones. Pedro, te pago esto por si sacas el... Montones de mensajes, pero ni los leo. La petición así más... Es que no los leo. Es cabrosa. Yo si quieres te lo enseño y lo ves tú. Y por ejemplo, ¿cuánta gente tienes en OnlyFans? ¿Lo sabes? Alrededor de 200. 200 pesos. Sí. ¿Y a cuánto cuesta eso? Ya me estás sacando mucha información. La calculadora. Lo puse muy baratito, a 10 euros. Hostia. Sí. Está bien, está bien. Claro, pues tiene una fuente de ingreso mensual. Y eso es todos los meses. Sin hacer nada, ¿eh? Y viene libre de impuestos. Claro, y al ser... Es que ni siquiera es contenido sugerente. No, 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 no. Para lo cual, lo que son... Saco vídeos posando, saco vídeos, ya te digo, algunos he sacado yo posando. Casi todos son posando. Con el culo de espalda, con el culo al aire, algunos, y se ha acabado. No hay más. Pero es que el culo ni siquiera me... A mí eso... Es que lo saco si me dejara hasta en Instagram. Eso es algo, sabes tú, porque además es que es posando, que no es ahí así, ni... Claro, claro, claro. Que no es en postura potro. No, no, que me pongo así. Claro, sacando el pelo los dosis, ¿no? Claro, amigo, el culo yo no lo considero una parte sugerente. O sea, me parece... A las fotos que tengo alguna así de frente, siempre he tapado. Siempre he tapado. Hostia puta. Sí, sí. Bien. Pues, entonces, claro, no te acarre a problemas familiares, iba a decir, tema de pareja, tal, que te diga, oye, pues, porque al final no es un contenido... No, 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 no. Que va, que va. Hostia puta. Para nada, para nada. ¿Tu hijo está orgulloso de que seas youtuber? Mi hijo le da igual. Ha sido un niño que nunca ha presumido de su padre. Nunca, nunca. Yo me acuerdo que iba a recogerlo al colegio de pequeño, los ponían en fila. Yo siempre, como he tenido más tiempo, iba a recogerlo al colegio. Los ponían en fila y los amiguitos se ponían a mirar así. Mira, papi, tu padre, tu padre. Claro, te veían como un superhéroe. ¡Ey! Pues eso era. Parece un superhéroe. Y él... Como me tiene tan visto, tan eso, para él es normal. Ah, pero hay gente que no transmite, pero el orgullo lo lleva. Seguro que va por dentro, seguro. No lo sé. Seguro que sí. Es un niño que no me transmite nunca, nunca me ha dicho nada así. Pero... Un papi, ¿cómo estás? Seguro que con los amigos, en privado... Bueno. Sí. Puede ser, pero que nunca me ha dicho a mí él nada de... Ni que se sienta orgulloso, ni que fuerte está, ni cuánto levantas aquí, ni nada de nada. Bueno, pero igual también, porque igual no le interesa. No. Es decir, a lo mejor sus inquietudes son otras. No, no, si es que él es así. Es una persona que no le mueve el gimnasio y que no... Claro. No, no, no. Claro. No tiene nada que ver conmigo. Asesoramientos presenciales. Lo que hemos hablado antes, tu cuerpo es un escaparate, es un modelo de captación de clientes. Sí. ¿Y tú te fuiste o tú ya estabas en Marbella? Yo vivía en Estepona. Vale. Y donde se gana dinero es en Marbella. ¿Y tú te fuiste a Marbella sabiendo eso? ¿Dónde está el dinero? O sea, tú... Hay que ser listo. Pero eso lo hizo también Sensei, ¿no? Sí, pero duró poco. No se puede hablar tanto. Como vino aquí y habla tantas tonterías. Yo me reí mucho ese día. ¡Papá, tía! Yo me reí mucho ese día. ¿Sí? Se calentó mucho, Sensei. Se subió mucho a la parra. Demasiado. Yo cuando escuché eso, digo... Y si llegó allí, se lo dije. Ah, pero ¿tú coincidías con Sensei allí? Sí, sí. Yo lo veía allí, claro. O sea, tenéis un trato... Y el día de la entrevista contigo, pues a los 4 o 5 días me lo encontré allí. En Marbella se lo dije. Digo, tío, pero está en Pamplina, Luis. Es que armaste una, armaste una... No, que lo importante es que hablen, aunque sea mal... No, no, no. No, no, no. Ahí no estoy de acuerdo yo contigo. No es importante que hablen de ti a cualquier precio. Si hablan de ti, intenta que sea para bien. No por cualquier gilipolle. Oye, tú no puedes ir creando polémica ni haciendo tantas tonterías. Es que eso, Pedro, fue un punto de infección en su carrera. Mucha gente le dio caña y es que la acabó en esas... Él es un tío de puta madre, pues es un buen tío. Yo allí me lo pasaba muy bien con él, entrené alguna vez con él, pero ahí se equivocó. Ahí se equivocó. Bueno, a todos nos equivocamos alguna vez. Lo que pasa es que tampoco es justo del todo que por un error así ya te sentes... No, no, pues claro que no. Yo entiendo que se le dé caña a alguien, pero también hay que saber pasar páginas. Claro que sí. Que no te pongan una marca. No, 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 eso a nadie. A nadie. Todos podemos cometer un error en la vida tranquilamente. Yo incluso puedo decir hoy esto y mañana digo otra cosa. No hay que tenerle tan... Entonces, te fuiste allí porque, claro, hay gente con mayor poder adquisitivo, entonces son clientes de buen caché. Todos. ¿Se puede saber, por ejemplo, la mayor propuesta que te han hecho? ¿Algún millonatis que te diga, mira, Pedro, si tú me llevas te doy X cantidad? No, yo lo que pido me lo da. Lo que pasa es que soy una persona también que, como te he dicho, que valoro mucho mi tiempo, pues tampoco cojo a tanta gente. Tengo allí unos siete clientes. Pero cada cliente te paga unos 600 euros al mes. La leche bendita. Cada cliente son unos 600 euros al mes. Y te pagan el día uno, por ejemplo, y igual vienen cinco días. Te pagan para estar contigo un rato. Igual ese día ni entrenamos y nos tomamos simplemente un café. O no vienen en tres semanas porque son gente de mucho trabajo también. O está entrenando contigo y está todo el rato con el móvil o... Claro. Te pagan para estar contigo. Claro, con esos siete clientes podrías vivir tranquilamente de eso. Sí, sí, sí. Claro que sí. Madre mía. No me dejan ni pagar la comida, no me dejan ni pagar el desayuno, no me dejan pagar nada. ¿Sabes? Eso es una suerte muy grande, la verdad. También es posible que les haga hasta un poco de ilusión, ¿no? Que seas tú quien le lleves. A ver, para ellos el estar conmigo... Ellos presumen de estar conmigo. Les gusta estar conmigo. Y nos llevamos fenomenal. No es que yo tenga un cliente ahora y se me vaya a los tres meses tenga otro. Es que ya llevan conmigo dos o tres años. Y desde hace dos o tres años, nada más que he cogido a dos personas, que una era la madre de uno de ellos, que no me quedó más remedio que cogerla, y la otra la amiga de la madre. Hostia, pudo. Tengo que quedar en familia. No necesito coger a nadie. Claro, y lo bueno es que al tener tanto poder adquisitivo son gente que... No, les da igual. Que les da igual. Lo que necesites. Que a lo mejor... Para darse de baja igual... Te podría contar muchas cosas. Pero no me has dicho, ¿te han hecho alguna propuesta de más dinero? O sea, o tú tienes... No, no. ¿Tú tienes una tarifa de 600? Sí, sí. Lo que pides te lo dan y punto. No te dicen ni nada. Claro, es que Sensei se calentó, Sensei no sé qué decir. A mí eso de los mil euros, eso de los dos mil, lo que uno le dio tres mil, que escuché... Sí, tres mil llego a decir, ¿no? Olvídate de esa tontería. O sea, si me llevas así... La gente tiene dinero, pero no es tonta. Si me llevas tú tres mil pagos. La gente tiene dinero, pero no es tonta. ¿Vale? Eso ya es subirse demasiado. Y, joder, ese trabajo presencial tiene que ser cómodo, ¿no? Porque al final... Yo estás con un amigo entrenándolo y estoy ahí con él. Y seguro que te trae menos conflicto el presencial que el online. Hombre, eh. Porque la gente a la cara no te va a increpar tanto. No, no tiene nada que ver. Mira, es que yo tengo mucha suerte con los online. Que la gente que yo llevo online, gracias a Dios, son gente que me hacen caso en la mayoría de las cosas. Bueno, cada uno a su manera. Pero no son gente conflictiva ni que me den mucha guerra. Y presenciales. Esos son amigos los que estoy entrenando. Venga, vamos aquí. O me pongo a entrenar con ellos o cualquier cosa. Pasamos un rato agradable. Es que online sí que yo tengo testimonios de gente que te cuenta que la gente se queja mucho, de que cuando te sale un mal cliente... Sí. Y, de hecho, suelen contar que el que, cuando tú pones la tarifa más barata, el que menos pagas, el que más por culo va. ¿Tú sabes por qué empecé a subir yo los precios? Porque cuanto más cobras, menos problemas te dan. Porque igual tiene más compromiso, quizás, ¿no? Por pagar más. Sí. Exacto. Y lo valoran más. Claro. Si tú pagas por una cosa y pagas más, lo valoras más que si pagas poco y... Pero es curioso, ¿eh? Pagar poco y dar por culo a tu país. Es así, es así. Yo tenía dos que los tuve que echar. Digo, no los aguanto ni loco. ¿Sabes? Yo cuando tengo así algún cliente, además se lo digo. Digo, macho, así poco recorrido vamos a hacer tú y yo. Sí, 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 se lo digo. Digo, a mí no me dejan de darme el coñazo. ¿Sabes? Y ahora, es que se me ha acabado el pollo. Yo ahora que como digo, vete a tomar por culo para ir a comprarlo, cojones. ¿A mí qué coño me dices? Estoy yo en tu casa para hacerte la compra. ¿Sabes? Claro, son como dudas. Es domingo, la cena que... Son como dudas muy tontas. Claro, son chorradas. Pero es que te llaman igual a las 11 de la noche. Digo, pero ¿tú te crees que tú me puedes llamar a mí a las 11 de la noche? ¿Sabes? Un domingo. Pero además son chorradas y se rayan a saco. Sí, sí, hay gente que es muy... Como que va a hacer un cambio brutal. Claro, claro. Me cago en la puta. Sí, sí, sí. Chicos, continuamos con esta maravillosa entrevista. Yo lo estoy pasando bastante bien. Estamos aquí a gusto. ¿Estás cómodo, Pedro? De maravilla. Vamos a seguir hablando un poquito de tus diversas fuentes de ingresos. Estás con Procis también. Tú eres un tío atrevido, pero yo lo intento. Pero tú lo que quieras. ¿Te atreverías a hacer un abanico de ingresos? En plan de, pues mira, me muevo entre esta cantidad y esta cantidad. Entre 10 y 20.000. ¿Qué dices, eh? Sí. Qué cabro. Según el mes, no todos los meses son iguales. Ni sé lo que gano todos los meses, fíjate. Pero de 10K, por ejemplo, no bajas, ¿no? No, no. De 10K no bajo. Es que son unas cuantas fuentes de ingresos, entonces... ¿Tienes presencial online? Presencial online. YouTube que te dará otros años. YouTube, Proci... Lo que menos te das, YouTube. Sí. Bueno, a ver. ¿Por qué no grabamos vídeos? Apenas. Esta semana, por ejemplo, he grabado 7, 8. Ha subido como nunca, tío. Yo me he quedado flipado. He visto los ingresos de esta semana y digo, hostia, ¿cómo puede subir esto tanto? Es que estos meses se cobra más en YouTube. No sé si lo sabías. No tengo ni idea. Es que no lo ves. No sé ni cómo funciona. Bueno, si tú tienes pinta de que te preocupas cero. Nada. En plan... Nada, nada. No tienes editores... Nada, nada. Ni las miniaturas... Eso lo hago yo a mi hermana. Yo digo, aquí mismo, una foto mía, le pongo aquí... Empresa familiar. Ahí está. Sí, 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 sí. Entonces tengo 5 fuentes de ingreso. Ajá. ¿Con Procis, por ejemplo, tienes un fijo? No. No tengo un fijo. Ahora sí es verdad que he firmado un contrato durante 2 años. Me he tirado un año y pico que tenía simplemente unas comisiones de venta. Pero como esos... Cada mes he ido superando a los meses anteriores. Ya me he hecho un contrato de 2 años. Y aparte de esas comisiones, tengo otras comisiones bastante importantes por objetivos. Si llego a una cantidad, me dan otra cantidad. Si llego a esa cantidad, me dan otra comisión. Vale, incentivos, ¿no? Por facturación. Sí, por facturación. Vale, entonces lo que más te da, supongo que es el asesoramiento online. Sí, el asesoramiento online. Luego el presencial. Lo que más te da, supongo que es el asesoramiento online. A ver... Tiene sus pros y sus contras. Es el que más me da, pero es el que más impuestos tengo que pagar. Claro. Es el que más tributa. Porque cada 3 meses de autónomo tienes que pagar un buen dinero. Lo otro está todo libre. Claro. Lo otro está todo libre de impuestos. ¿Te has planteado tú, por ejemplo, irte a Andorra? ¿Qué coño voy a Andorra? Si vivo en Marbella, el mejor sitio del mundo. Si cada vez que salgo de Marbella estoy deseando devolver. Buen clima. Joder, si es que ahí lo hay todo. Mejor que ahí no se está en ningún lado. Yo, pues, estoy en Punta Cana, en México, en cualquier lado de España, mejor. Que ahí no se está en ningún sitio. Lo echo de menos al día siguiente. ¿Sabes? Y, bueno, esto ya lo voy a contar a modo de anécdota. Es vasco. Ajá. Eso se nota en el habla, coño. Es vasco. Y le he tenido... O sea, le he pedido el DNI porque no me lo creía. Sí, sí. O sea, has nacido en el País Vasco. Yo nací en San Sebastián. Bueno, pero... Bueno, es que esto es un tema... Ahora voy a sacar aquí la controversia. Tus padres... O sea, tú de origen, tus padres son extremeños. No, mi padre era de Badajoz y mi madre de Salamanca. Claro. Yo nací allí nada más llegar mis padres allí a trabajar. Claro, es que esto... Hay mucha gente... Aquí la gente se enfada. Yo de vasco tengo poco. De vasco tengo poco. Y ahí donde quiero llegar porque la gente se me enfada con estas cosas. Sí, sí, sí. Y la gente se... Oye, mira, que cada uno se sienta lo que quiera. Pero claro, si tus dos padres son de... No, yo nací allí pero yo no me siento vasco. Yo los... A ver. Claro, pero esto se aplica a todo. Que no es por ser aquí rollo... No, no, no. Quiere decir... Yo la verdad que no me siento de ningún lado. Claro, nací allí, con 14 años me fui a vivir a Extremadura. Sí, por ejemplo, mis padres están de viaje en África y nazco yo en África de manera, pues oye, fortuita. Yo me sentiría español. Claro. Pero hay gente que no, que se siente de donde nace. Sí. Yo lo veo muy respetado. Yo me sentiría español porque mis padres son españoles. Exactamente. No sé, lo veo así. Así es lo que me considero yo. Entonces, en este caso, pues... Español. A ver, que ser vasco también es español. No, no, no. No lo metamos en líos. No, 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 por supuesto. Pero ya nos entendemos con esto. Exacto. Eres de nacimiento en el País Vasco. Sí. Porque tu padre era extremeño, se fue allí. Luego te volviste para Extremadura. Exacto. A los 14 años me fui otra vez... O sea, otra vez. Se fue mi padre a vivir a Extremadura y nos fuimos allí a... Y cogiste todo ese acentazo. Poco a poco. Empecé a coger el abro extremeño. Es que el acento extremeño es fuerte, ¿eh? Sí. Es fuerte. Y 15 años después me vine a vivir a Andalucía. Claro, de acento a acento. Más todavía. Te pasaste... Claro, pero tú de chaval... ¿Hasta qué edad estuviste en el País Vasco? Hasta los 14. He ido 15 años en cada lado. ¿Llegaste a aprender algo de euskera? Sí, yo sabía bastante. Lo que pasa ya se me ha olvidado. Como te he dicho antes, nada más que me acuerdo de contar. Más virulado. Y sobre todo cuando iba a Toche a ver a la real. Más virulado. Es que de casco... Esas es mi real. Ahí está. Lo típico. Se agarra manzana. ¿En qué parte del País Vasco vivías? Yo vivía en Villafranca de Ordicia. Ahí estuve viviendo hasta los 8 años. Y después hasta los 14 en Beasain. Hostia. Pegado. Están pegados los dos pueblos. Hostia. Yo soy de Donosti, tío. De Donosti, ¿no? Sí, San Sebastián, San Sebastián. Bueno, yo nací en Donosti, Donosti. Bueno, claro. Lo que pasa es que nací y me echaron a tomar por culo a Villafranca. Donosti, rentería, pero a mí me sacaron antes. A mí me sacaron con 5 años, tío. Con 5 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi padre también es extremeño, que se fue allí. Mi madre sí que es vasca, con apellidos vascos y todo. Bueno, tu nombre viene así. Sí, sí, mi nombre es vasco también. Significa principio, pues así, significa principio. Y luego a los 5 años me sacaron. Claro. Pero sí, sí, había un... Los extremeños invadieron en el buen sentido. Sí, sí, yo donde vivía allí en Beasain, la calle era de extremeños. Extremeños, andaluces, todos, todos. Hubo una oleada ahí de búsqueda de trabajo. Claro. Muy bien, a ver qué se me queda por aquí. Inversiones y proyectos. ¿Tienes en mente algo o tú es que eres un tío que dices, mira, yo quiero estar tan quieto? Mira, así es. Mi vida, tal como ha ido y como está ahora, yo ya no cambio absolutamente nada. Lo que puedo añadir es alguna cosilla que me puede ir aportando algo. Ahora quiero sacar algo de ropa, camisetas, demás, pequeños proyectos, pero... Déjame darte un consejo. No tengas muchas expectativas. No, 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 yo lo sé, soy un tío bastante inteligente, aunque no me lo parezca en ese aspecto. Y sobre todo con los pies en el suelo. Porque... No quiero, no quiero, lo quiero hacer eso más que nada de forma simbólica para tener ahí mis cuatro... No pagan a dinero. Vale. Yo eso para tener... Entonces sí. Vale. No voy a tener mi marca de ropa porque yo sé que se va a meter una porquería. Pero para tener yo a... Pero Pedro, aunque fuese bien, con los ingresos que tienes, sería algo irrisorio. Sería un porcentaje que dices tú... ¿Tú sabes cuál es mi propósito ahora mismo? Que siga subiendo Procis, que es en lo que estoy trabajando, porque yo sé que ahí tengo una capacidad bastante grande de que vaya subiendo el efectivo. YouTube de dedicarle un poquito más de tiempo, porque sé que ahora se lo puedo dedicar y también, pues quieras o no, también se puede sacar por ahí algo. Y ya está. Y vivir la vida tan a gusto y tan tranquila como la estoy haciendo. No necesito más. Pero por ejemplo, claro, esto puede acabar, ¿no? Aunque bueno, aunque es bastante estable. Es difícil. Pero tú, por ejemplo... Yo pienso que va a ir a más todavía. Pero tú, por ejemplo, eres ahorrador o... No, 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 no. Cago en la puta, Pedro. Pero va, que va. Pero ahorrame algo con lo que ganas. Pero tú dale cuenta si me dice la gente que me va a morir de aquí a nada con los anabólicos y me lo tendré que ir gastando, ¿no? ¿Tú piensas en eso? ¿Tú piensas en eso? No pienso en nada. Yo pienso en el día a día. ¿Tú piensas en vivir? En el día a día. ¿Disfrutar? Yo sé lo que entra cada mes, sé lo que me puedo gastar cada mes. No soy tan poca que me lo gasto todo de nuevo. Pero ya que sé, comparte unos inmuebles para tener algo ahí un poco para la inflación. Nada. Cago en la puta, Pedro. Hay que ir allí a comer, a cenar, a gastarme el dinero en hamburguesas. ¿Qué coche tiene, Pedro? Un Mercedes, pero pequeño. Y además lo estoy pagando a plazo. Un 180. Lo puedes pagar, pero lo pagas a plazo. Nada, pago a plazo. Yo tengo una mierda coche. Es que no tengo nada. No tengo nada. No te llaman los coches. No, yo es que soy una persona que no me muevo por nada. Ni por una casa grande, ni por un cochazo, ni por nada. Yo, es lo que te digo, disfruto de mi día a día, de mis entrenamientos, de mi tiempo libre de comer, que me gusta mucho y ya está. O sea, el dinero se te va sobre todo en la comida. Sí, claro. En comida de calidad. Exacto. No me importa gastarme el dinero. Si yo voy al supermercado, yo no miro lo que vale un solo millón. Me dicen que vale 140 euros, yo le pago 140 euros por el solo millón. Si quiero ir a un restaurante y ver el chuletón, me vale 150 euros, le pago 150 euros por el chuletón. Bueno, ahí es donde me gasto el dinero. Tampoco me gasto mucho en ropa, tampoco lo normal. ¿Viajas? Sí, una vez al año, que tampoco son 5.000 o 6.000 euros. Pero te vas a Cancún. No, sí, sí. ¿Dónde te fuiste? Sí, 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 eso sí. Ahora sí, eso sí, una de las cosas que más proyectos tengo yo en mi cabeza es de disfrutar un poquito más de viajar. Ajá. Viajar, conocer sitios y demás. Claro, yo te veo que eres un tío flexible en el sentido de que tú el tema de la dieta cumples, pero eres flexible. En plan, me voy a Cancún. No soy un espartano. Yo voy a Cancún, yo me voy adaptando a lo que hay para allí. Sí es verdad que intento comer lo mejor posible, pero hoy, por ejemplo, este fin de semana que estoy en Madrid, tú me ves a mí con un tape o con algo, como lo que yo vaya viendo a cada rato. Dentro de tus posibilidades, lo mejor posible. Dentro de tus posibilidades, tal. Ayer fuí, estábamos en Madrid, acabé en el Burger King por la noche. Ya. Lo único que había, acabé en el Burger King, ¿sabes? Ya, búscame algo más de calidad. Es que no había nada. Era tarde, ¿no? Era tarde, eran las doce y media de la noche y ya... Eso es lo bueno del Burger King. No había nada. Pues nada, Burger King. Es como los chinos, está siempre abierto. Claro. Muy bien, vamos a pasar al bloque de competición. Venga. Porque empezaste, a ver, lo tengo apuntado, sí, 43 años. 43 años. Tu primera competición con 43 años. Sí, ya mayor. Claro, pero eso fueron las circunstancias. Empezaste a entrenar tarde, empezaste con la química tarde... Todo tarde. Y tampoco te llamaba demasiado la atención. No, no. Entonces, ¿por qué competiste si no te llamaba tanto la atención? Pues simplemente porque me lo metieron en la cabeza allí donde estaba yo entrenando, el dueño del gimnasio. Pedro, que con este físico tú puedes llegar a competir y hacer un buen papel. Y yo como me veía que yo iba progresando, que iba bien, yo digo, pues vamos a intentarlo. Fui allí, al campeonato de Andalucía de la AEF, en Granada. Gané la competición. No sabía ni posar. Se me da muy mal posar, así es. Es que soy muy malo posando. A ver, si de entrada estás tenso en el escenario. Yo soy de esas personas que me dicen, venga, minuto de pose de tu rutina de pose. Yo me muero allí. Estoy deseando que acabe eso. No me sale, no lo disfruto. Yo veo a tíos profesionales que posan de la hostia y digo, joder, tío, qué arte, cómo lo hacen. Pero yo, yo soy un gato de escayola. ¿Pero lo has entrenado suficiente? Muy poco. Claro. Es que no me gusta. Claro, es como que aprender a bailar salsa sin ir a bailar salsa. Claro. Me intento aprender, el minuto ese tuyo de coreografía, me intento aprender con una musiquilla algo, pero no es algo que me fluya. Eso hay que practicarlo. Hay que practicar mucho, pero sobre todo que te salga, tío. Que te salga. Es que hay gente que le nace más a gente como lo de bailar. ¿Y tú ves a Julián Fitclas? Ese pose que te cae. Pues lo vea, yo veo a Julián y digo, hostia, tío, el cabrón este como pose, como le gusta, como se expresa. Claro, pero es que luego le ves y también te baila el cabrón. Claro, pero es que todo va relacionado. Claro. A mí me vones a bailar en una discoteca y me pasa igual, yo me quedo en la barra con la... Yo no valgo. Yo de entrada, la persona que baila, eso se puede extrapolar a muchas cosas. Claro. Los que bailan ya tienen mucho ganado, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, sí. Entonces yo lo que te digo, que la competición no la disfruto nunca. Y por eso me echan muchas veces para atrás. O sea, en cuanto... Me gustan las preparaciones, llegar a tener ese físico para poder competir, ver que... Además, yo soy consciente de que tengo un físico que puede dar guerra compitiendo, lo sé. Yo con 51 años, yo me pongo a competir ahí en la tarima y yo con mi físico puedo dar mucha guerra. Pero... Tendría que trabajar mucho. Yo cuando te veía en YouTube, lo que pensaba era eso, pero este hombre, ¿por qué no compite? Sí. Porque visualmente se te veía impresionado. No, no, sí, yo lo veo. Sobre todo mucho tamaño, mucha muscularidad. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú llegarías a decir que te pones, que te da hasta vergüenza lo que es estar en la tarima? Uf, pues puede ser. Te da vergüenza, ¿eh? El ratillo ese antes que te dicen que tienes que subir, estás ahí en la fila esperando a que llegue tu categoría. Uf, arriba empiezo a mirar, me fijo en las luces para no ver al público. Es que eso es muy personal, tío, ese pudor. Porque a mí, por ejemplo, me pasa bailando también. Sí. Yo si no me tomo un par de copas, a mí me muero de vergüenza. Yo necesito, mira, yo lo reconozco, yo necesito dopaje para bailar. Claro. Porque me da muchísimo. Yo salía de fiesta, yo salía de fiesta, por ejemplo, yo salía a las 12 y de 12 a una yo me había bebido tres copas. ¿Para empezar a bailar? No, para ponerme ya en el tonito, en el puntito y ya ahí toda la noche ya la aguantaba de puta madre, ya me había quitado esa vergüenza, ya era otro. Y además estás en un punto en el que tú crees que estás bailando bien, que luego vas a ver. No, no, eso lo he dicho yo muchas veces. Claro. En tu cabeza tú te piensas que lo estás haciendo que te caga. Yo en mi cabeza digo, menuda noche, les he dado un repaso a todos. Hoy la he dado. Como te hagan un vídeo y te vienen. Menos mal que a mí no me han grabado ningún vídeo cuando he salido yo por ahí. Qué vergüenza. Además con el tamaño y los músculos que tiene, queda todavía más. Barro Bocó. Barro Bocó. Barro Bocó. Barro Bocó. Yo pues igual me hace falta tomarme dos chupitos antes de salir a la tarima. Hostia. ¿Eh? No sería mala idea para... Hostia. ¿Eh? En el pasado sí que he escuchado relatos de culturistas que tomaban un chupito, pero no para desinhibirse. No, era para la vascularidad. Para terminar de apretarse, ¿no? Vascularidad. Te daba un poquito más de vascularidad. Sí, sí. O sea, el alcohol. Chupito de ron, de whisky, ¿de qué tomas? El whisky mismo, de lo que fuera ahí, ¿sabes? A ver, te metías un pelotazo y ya salías ahí con otro ánimo. Pues a lo mejor. Igual me hace falta eso. A lo mejor. Un chupitín ahí. En el bar, un caricillo. Ya veremos, ya veremos el año que viene. Lo mejor y lo peor de Pedro como cultureta. A ver, lo mejor, yo pienso que es que... Te voy a ser sincero. Para mí, mi físico, pese a tener 51 años, todavía sigue progresando. Y yo creo que tengo un físico bastante estético. Me gusta a mí. Siempre intento reducir un poquito la cintura para que se vea un cuerpo bonito. No me gustan los cuerpos con esas... Aunque sean muy grandes, cuando veis un cuerpo con esa barriga dilatada, eso lo odio. No me gusta. No me gusta. Lo peor, que soy un desastre. Lo peor que es... Yo sé que si hubiera hecho las cosas como las debe hacer un culturista, no me puedo llamar en ese aspecto culturista, en dedicación, tanto en el entreno, más serio de lo que lo hago yo, porque yo voy a mi aire. Yo entreno como a mí me gusta. Y sobre todo con la dieta, pues tendría un físico muchísimo mejor. Lo hubiera podido sacar muchísimo más provecho. No soy un profesional del culturismo. No me lo puedo decir que yo sea un profesional del culturismo. Y por ejemplo, ¿qué significa para ti el culturismo? Indiferencia. Me da igual. Nada. Vale, pues el culturismo no. El culto al cuerpo. ¿Qué significa para ti ese estilo de vida que llevas? A mí me da la vida. Me da la vida desde que me levanto por la mañana hasta por la noche. Yo me levanto por la mañana, lo primero que hago, que parece esto muy narcisista o lo que sea, me voy a asear, a lavarme la cara, a ducharme, te miras al espejo y dices, joder, merece la pena lo que estás haciendo, mirar el físico que estás cogiendo. Y me anima. Eso me anima desde primera hora de la mañana. Venga, vamos a hacer el desayuno bien, vamos a entrenar, vamos a hacerlo todo bien. Bien, mi día a día está basado en mejorar mi físico, en estar más a gusto. Me da seguridad, mucha seguridad. Yo antes era una persona un poquito más insegura. Incluso me daba mucha vergüenza simplemente el hecho de hacer una entrevista o hablar por las redes. Esto te da mucha seguridad, te sube el ego, te sube la autoestima, aunque la gente no lo crea. Para mí, no sé, ahora mismo me lo da todo. Si, por ejemplo, te quitas en el gimnasio sería... Yo no sabría qué hacer. Lo que hago yo ahora. Porque todo está basado en mi vida en el gimnasio. Tanto la alimentación, mentalmente, mis negocios, todo está basado en el gimnasio. Pero, por ejemplo, ¿crees que podría haber otro deporte que le sustituya? Ahora mismo no. Ni siquiera otro deporte. No. Que me llene como me llena a mí entrenar, no. No, ninguno. Ninguno. ¿Qué va? ¿Crees que se entrena... O sea, que se entrena... ¿Crees que hay mucha gente compite por moda? Hombre, eso está claro. Incluso va a los gimnasios por moda. Joder. ¿Crees que actualmente estamos en...? Mira, así eres, eso lo he dicho yo. Quita las redes sociales. Quita Instagram. Quita TikTok. Quita todo. Vas a quitar a la mitad de la gente de los gimnasios. Vas a quitar a la mitad de la gente de los gimnasios. Que la gente va mucho a los gimnasios por moda. Ven a la gente que se están poniendo bien físicamente. Yo quiero ser igual que ellos. Los vídeos que te haces aquí, los vídeos que te haces allá. Esto también va mucho por modas. ¿Cuántos habemos...? Cuando yo empecé en los gimnasios, que ahí no nos grabábamos, no nos sacábamos ni una foto. A mí me dicen la gente, ¿sube fotos de cuando tú ibas? Si es que no íbamos con un móvil al gimnasio. No había fotos, ni había nada. Y habíamos cuatro gatos. Éramos cuatro gatos los que estábamos en el gimnasio. Ahora hay 20.000 veces más. Es que las redes sociales han cambiado la vida, Pedro. Porque tú ahora no sabes cuándo la gente lo hace de verdad. Claro. O lo hace para puta madre. Bueno, yo sí se sabe. Así es, mira. Pero antes no tenías la duda. Antes la gente iba a entrenar y punto. Y antes quedabas con alguien y quedabas con alguien. Pero es que ahora la gente queda con alguien y está preocupada. Vamos a mostrar que hemos quedado y estamos haciendo esto. Desde que llega. Que lo vea todo el mundo. Desde que llega. Que yo veo allí gente donde yo vivo. Además, es que en Marbilla es un sitio de mucho postureo. Demasiado postureo en el gimnasio. Y muchos van allí y se graban cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios. Y se van. Y se largan. Que es que no hacen nada. Van allí a grabarse cuatro cosas. Con su trípode, con su profesional, con su cámara profesional. Que va a grabar los cuatro tonterías que hablan. Y se van. Que no entrenan. No entrenan. No entrenan. Joder. ¿Sabes? Y hay muchos, eh. Muchos. ¿Tú crees que... Claro, encima con esta moda actual de tantas... Porque ahora los gimnasios están llenos de chavales. Sí. Ahora ahí ha bajado. Como que se ha reducido mucho la media edad. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que en unos años todavía habrá más avalancha de competidores? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque también la industria del culturismo tiene que ir sacando más variedad para que la gente se vaya enganchando. Yo te digo que de aquí a tres, cuatro años vas a ver cosas en la tarima que no te las imaginas. Igual que empezaron a sacar Memphis. Empezaron a sacar otra serie de cosas para que haya más gente que se apunte porque tiro grande, así pocos hay. Eso no le gusta. Le gusta más tipo así más delgadito, más estético. La estética. La estética. Sí. Pues basado en eso te puede salir cualquier cosa. Igual te salen pantalones vaqueros. Te salen... Yo qué sé. Pero tienen que sacar, tienen que sacar para que eso siga progresando. ¿El año que viene quieres competir? ¿Dónde? ¿Dónde es? Da igual. Muchas federaciones. Ah, pero no tienes decidido... Sí, yo creo que la primera, lo voy a decir por aquí en primicia, en Cabra, NPC. Hostia. Allí quiero que sea el primer campeonato. Porque en NPC no habías competido hasta ahora. Nunca, siempre en IFBB, AEF, en NPC no. AEF no había escuchado nunca. No es muy conocida. Antes era más conocida que ahora, AEF. ¿Sabes? Antes. Igual que IFBB también está bajando bastante desde que la NPC se lo está comiendo. Y ahora hay otra nueva, la PCA también. No sé si la conoces. Esa sí que me suena, pero es reciente, ¿no? Sí, lleva dos años nada más me parece. Y este año ha habido bastantes campeonatos. O sea que puedo competir en NPC, en IFBB, en PCA, todo lo que vaya lloviendo por ahí. ¿Qué opinión tiene Pedro del culturismo natural? Uff, a mí es que el culturismo natural lo respeto muchísimo porque toda esa persona que es capaz, con su esfuerzo de llegar a tener un físico para una competición, es súper respetable. Lo que pasa es que a mí no me gusta un físico tan poco, musculado. Pero ha subido el nivel, ¿eh? ¿Dónde? Hostia. Se han ido viendo físicos muy avanzados ya, ¿eh? Lo que era el culturismo natural hace años, que ahí salían escuálidos. Ahora ya hay gente que dices tú, hostia. Hay gente que incluso la gente duda que son naturales. Sí, sí, sí. Para que duden es que el físico tiene que ser bueno. Puede ser que no lo sea. Tú, por ejemplo, has hecho vídeos, no he hecho la tarea porque eso no los he visto, pero has hecho vídeos hablando de Andoni. Sí. Y no recuerdo. ¿Tú qué opinas? ¿Que sí, que no? Ahí tengo yo hasta una controversia conmigo mismo, macho. Porque tu amigo, bueno, no sé si tu amigo Antonio Masmas iba a decir tu amigo. Tú, lo tiene atravesado, ¿eh? Y no tiene así, con la cruz, lo tiene un póster en su casa y le acaba de tiradardo. Le tiradardo, sí, o a leche y lleva una cruzada. Andoni, fíjate lo que te voy a decir yo. Yo al principio siempre lo he defendido y siempre he pensado que por qué no, que no lo sé, ¿vale? Que yo no lo sé. Que por qué no puede ser natural. Porque tíos fuertes, en esta vida, hay banda de la genética y todos no somos iguales. Y siempre hay una excepción. Siempre hay un tío que es muy fuerte, que sobresale mucho, ¿por qué no puede ser él? Vale. Ya lo que estoy viendo yo últimamente, de mover mancuerna de 70 kilos y historias así. Demasiada fuerza. Ya sí. Ya es demasiada fuerza. 200 en banca. Demasiada fuerza para una persona que no usa sustancias. Demasiada fuerza. ¿Que usa o no? Es que no te puedo decir. No me voy a mojar ni decir. Antes decía claramente que no. Ahora te puedo decir que puede ser que use algo. Tienes dudas, ¿no? Tengo mis dudas. Ahí es un tema que tengo muchas dudas, muchas dudas. Antes lo defendía más, ahora ya cada vez me estoy yendo más al otro lado. Pero sobre todo por el tema de la fuerza, ¿eh? El tema de la fuerza y por el tema de la evolución que estoy viendo yo en ese chaval. Es que ya pesa el tío cerca de 120 kilos, 115, 120 kilos. Y es que lo veo yo ya de una manera que parece sobrehumano, que de forma natural mueva lo que hace. Mide un 88 y pesa 115, ¿o no? Sí. Cuando está definido creo que se queda en torno a los ciento y poco. Pero es que en cambio lo vi ahí en la competición esa que salió definido y estaba hecho una mierda. Estaba fatal. Ahí es cuando la gente empieza a hablar y dice a lo mejor es que cortó, no sé qué. Pero corta tú y vas a cortar tú para competir porque él compitió en la NPC. Que ahí van todos. Claro. ¿Para qué vas a cortar ahí? Pero es que compitió en esa y acto seguido en una de naturales. ¿Y para qué hace eso? Con control. Es lo que digo yo. ¿Para qué? No lo sé, tío. Si hubiera competido en la magia en la NPC, pues tranquilamente hubiera podido meter algo y hubiera hecho un mejor... Salió ahí unas piernas ridículas y el cuerpo se veía que no tenía nada de nivel comparado con el resto. Aunque estuviera más tamaño. Le faltaba mucho, mucho tono. Mucho tono. Se veía como blandito, ¿no? Muy blando, súper blando. Es que un mes o un mes y medio antes tú lo veías en las fotos y parecía la hostia, no veas, tío. Pero estamos también muy mal acostumbrados a Instagram. Es que Instagram miente mucho. Hasta yo mismo. Me veo fotos mías y digo, yo no me creo que esté así como... Saco la foto y digo, oye, digo, no veas tú. Y luego me miro yo al espejo y digo, este es el mismo. Te pega bajón, ¿no? Dices tú, me calma, tío. Es verdad, macho, ¿eh? Te voy a engañar mucho. Según como te hagan las fotos, el ángulo y demás parece otra cosa. Vamos a pasar al bloque de preguntas de mi audiencia, tío. Venga. Te voy a hacer una pregunta. Te prometo de corazón que ha sido porque han sido demasiadas preguntas. Sí, ¿la misma? La misma. Pero si no, no la hubiese sacado. Venga. Porque es una pregunta que te elita, ¿eh? Te elita. A ver, a ver. Esta es la parte informal, chicos. Creo que la entrevista ha sido bastante comedida hasta ahora, pero esta es muy informal. Me da hasta apuro. Venga. ¿Qué cojones pasa? Pero te lo digo de corazón. Han sido muchísimas. Sí. ¿Qué cojones pasa con tu paquete? ¿Con mi paquete? Sí. Es que hay una obsesión con el paquete mío de la leche, ¿eh? Vale. Sí, sí. Es cierto. Porque es que ha sido poner la cajetilla de preguntas. Creo que más de 10 personas, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la rutina de rabo? ¿Qué es? ¿Por qué lleva ese arma? ¿Qué por qué no se apunta? ¿Qué no sé qué? Todos fijándose en el... O sea, que esto es algo que te pasa. Sí. Todos los días. Siempre la gente cuando oposo se fija más en eso que en los bices. ¿Sabes? Cago en la puta. Yo decía que los culturistas la tienen chica. ¿Sabes? Pero en todas tus publicaciones te ponen cosas de eso. Todos los días. Todos los días siempre hay referencia a lo mismo. Pues todos los días. Puta. Nada. Es lo que hay y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, lo que hay genética... Es lo que hay. Claro, la genética también está ahí. Ahí está. Es lo que hay. Y mira que he recibido yo en vídeos críticas. Yo me acuerdo que hice un vídeo, un reel en Instagram. Tuve dos millones y pico de visualizaciones. Y toda la gente diciendo, tanto cuerpo y tan poca pincha. Digo, esta gente sabrá lo que hay ahí debajo. ¿Sabes? Sí, sí. Vamos, que tampoco hay nada del otro mundo. La cosa normal y corriente. Ya, lo que pasa que igual hay la asociación esa de que los culturistas, como esa... Sí. Como ese contraste visual. Ahí está. A ti te aguanta el tipo. Eres grande y eso aguanta el tipo. No queda pequeño como otros culturistas que... Estoy compensado. Estoy compensado. Nada del otro mundo, pero... Te lo prometo, ¿eh? Multi... Bueno, pero muchísimas, ¿eh? ¿Ligas mucho con tu físico? No. No, además, mira, te digo una cosa. A mí me escriben más hombres que mujeres. Mucho más hombres que mujeres. Se fijan, no sé. Yo que tengo, me atraigo más a los hombres que a las mujeres. O sea, que tampoco es que ligue tanto. Vale. ¿Bulk o cut? ¿Eso qué es? ¿Volumen o definición? Definición. Yo ya, antes era de volumen, antes era... ¿Lo pasas mal comiendo tú mucho? No soy capaz. Yo tengo un estómago que no es apto para volumen. Enseguida me lleno, enseguida tengo que parar los volúmenes, soy de comer poquitas cantidades. Entonces lo paso muy bien en definición. En definición, comiendo poco y de vez en cuando me doy un capricho y se acabó. Definición. Y así ya llevo tres o cuatro años. ¿Culturista que haya sido un referente para ti? Ninguno. Para el Chacha, aunque sea, por las películas. Ninguno. ¿Nada? Ninguno. Pero aunque no haya sido un referente, un físico que digas tú. Este culturista tiene un físico que me gustaría parecerme a él. Sí, Solsenal. El físico de Chacha. En fin, antes de Rodin ya no me gusta ninguno. O sea, ¿te gusta algo más clásico? Sí, siempre me ha gustado más el tipo clásico, tipo Cebun, Arnold Solsenal. Pero me gusta más Arnold que Cebun, por ejemplo. A mí también, ¿eh? Más. A mí también, ¿eh? Me parece más bonito. Pero vamos, me quedaba... ¡Joder! No veas esos brazos y ese cuerpo. El otro es bonito, pero es... Pero objetivamente es mejor Cebun. Sí, sí, claro. Objetivamente, en cuanto a datos. Pero el otro tiene... Que si el bíceps, que si el pectoral... Ese pecho que tiene. Incluso esa pierna algo atrasada le queda hasta... Da igual, que es un físico... Le queda hasta bien al cabrón. Perfecto. Esa pierna atrasadilla. A mí es el físico de mis sueños. Sí, sí, sí. Está como... Está barro. Pero de hecho, H, es que son unas formas musculares, el pectoral es el pectoral... Eso es brutal. Es que lo tiene cerrado, ese bombeo... Es muy bonito ese físico, muy bonito. Y se ve incluso hasta más natural. Sí, sí, sí. Porque no apretaban tanto la posición. Claro, no, no. A mí, eso es lo que más me gusta. Se ve muy bonito, tío. Sí. ¿Qué cambiarías del fitness, de la comunidad fitness? Yo ahora mismo no cambiaría nada, porque es que la comida fitness se puede comer. Yo no puedo decir que hago dieta. Se puede variar tanto y comer tan bien y disfrutar de todas las comidas que no hace falta cambiar nada. Comiendo lo que te gusta, simplemente comiendo lo que te gusta, puedes variar muchísimo y llegar a tu objetivo tranquilamente. Yo disfruto con todas mis comidas. Pero me refiero, Pedro, un poco en general a tanto la creación de contenido... Ah. Que cambiarías un poco de la comunidad fitness así... Te habéis entendido de la comida fitness. Ah, la comida. No, no, la comunidad. No, no. La comunidad fitness. Pues que nos dejemos un poquito de tantas tonterías como hay hoy en día, que se le da demasiada bola y demasiada importancia a todo. A todo. Que las cosas son más sencillas de lo que parece. Que desde que empezamos... Ya es que se ve tantos vídeos de tantas técnicas intentando explicar entrenamiento, intentando explicar alimentación, que ya nos estamos pasando de la raya. Ya. Que todo esto es muy sencillo, que esto está todo inventado, tanto entrenamientos como dieta como todo. Ya. Y se habla ya con unos tecnicismos que parece que ya están saliendo todos con 20 años preparados de Oxford aquí para enseñarnos cómo hay que avanzar. Ya. Joder, ya es demasiado. Ya no entero yo de la mitad de las cosas que escucho por ahí. ¿Tú crees que eso es marketing, no? Todo. Es como a durar un poco. Todo. Ya cada uno se tiene que hacer su rollo para ganarse la vida por las redes sociales y ya que parece que el que más entienda así es el más listo. No, no. Esto está todo inventado. Y eso también es un poco por la culpa de la necesidad de tener que subir tanto contenido. Claro. Que al final vas buscando hila del hilo. Demasiado, demasiado. Ya se habla demasiado de muchas tonterías. Con lo sencillo que es esto. ¿Tú abogas por algo más simple? Lo más sencillo. Esto es lo más sencillo del mundo, este deporte. Lo más sencillo del mundo, pero nos lo complicamos muchísimo. Muchísimo. Chicos, corte rapidito y pasamos a la última parte y ya lo que quede. Ya aquí tiempo de descuento estamos ya. Ya lo que salga. Y la última pregunta que me han hecho. Esta es un poco más comprometida, pero tú eres un tío valiente. Da igual. ¿Tú has tenido posiblemente un cambio de opinión con el tema de los sponsors? Yo he tenido un cambio de opinión con muchas cosas. Con el tema de la química, con el tema mío de usar sustancias, de competir, de que si ahora me pongo a dieta y luego digo que estoy en volumen, de los sponsors. Antes era un tío que decía que la suplementación era innecesaria. De todo. Claro que sí. Lo reconozco. Lo que pasa es que a lo largo de la vida uno va viendo las cosas de una manera o de otra. Y punto. Yo cuando empecé para mí no era importante la suplementación porque yo no tenía dinero para la suplementación. Y yo vi que sin dinero en suplementación yo era capaz de seguir avanzando. Claro. Ahora yo veo que la suplementación es otro punto de apoyo en el cual si tú puedes permitírtelo pues te va a venir de lujo para seguir avanzando. No hay más. A ver, es que si lo comentas así yo creo que está bien comentado en ese sentido. Quiero decir, ¿la suplementación es imprescindible? No. No, no. Pero si te lo puedes permitir. Exacto. Eso es una ayuda más. Exacto. Lo tienes que mirar desde ese punto de vista. Que tú te lo puedes permitir te va a ayudar. Que no, puedes avanzar perfectamente sin ella. Yo a la gente se lo digo. Tú eres capaz de hacer tus comidas y meter tus macros que tú necesitas sin suplementación. No la necesitas. Que tú necesitas porque hay comidas que no eres capaz de hacer, la sales de viaje y tal y te tienes que meter dos batidos. Ahí la tienes. Sí, 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 sí. Es una ayuda. Totalmente. Yo por ejemplo ahora mía. Y yo soy una persona que utiliza poca suplementación. Yo lo digo. Utilizo poco. Yo no te voy a hacer marketing. Ahora me estoy tomando esto. No, no, no. Yo utilizo poca. Lo justo. Yo fíjate. Últimamente estoy tomando magnesio que es como un nuevo descubrimiento porque descanso muchísimo mejor. Me relaja un montón el sistema nervioso y noto como un sueño más profundo. Sí. Magnesio. Yo por ejemplo soy para tomar, o sea, no tomo mucha proteína en polvo porque tengo bastante proteína en la dieta. Soy muy de carne, soy muy de pescados, de huevos. Entonces yo soy un tío pequeño, no me hace falta tampoco tanta proteína. Pero magnesio, cositas así multivitamínicos. Eso es lo básico. Ciclodextrina para intraentreno. Lo básico. Esas cositas son las que utilizo yo. Me gusta mucho. El omega 3, multivitamínicos. Creatina. ¿Sabes? Pero sí, 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 sí. Sí. Entonces yo creo que la preguntaba por ahí. Porque quizás en el pasado... Claro, yo al principio era muy crítico con la suplementación y lo decía. Incluso grababa vídeos con un jamón. Esta es la mejor proteína, no es un bote de... Claro. Yo he hecho muchas cositas así. Es que en internet te creas hemeroteca. Claro. Y la gente se acuerda. Sí, claro. Pero tú dijiste esto... Y es verdad. Y es verdad. Y yo lo reconozco. Y es verdad. Yo no me escondo de nada. Si es lo que te digo. Que en esta vida hay que ir con la verdad por delante diciendo las cosas como son. No hay más. Tú sacas el jamón serrano ahí de... Digo, esto es proteína buena. Esto sí que es proteína. Tienes buen jamón serrano allí, ¿no? Todo uso. Una maravilla. Tienes fama. Sí, sí, sí. Tremadura de bellota ahí a tope. Sí, sí, sí. Pues nada, Pedro. Yo ya he terminado contigo. Me quiero sacar algún temita, preguntarme algo. ¿A ti te gusta entrenar? Sí. ¿Dónde entrenas tú? En el DreamFit. ¿Y qué es lo que haces? Me encanta. Ahora estoy haciendo full body. ¿Full body? ¿Cuándo te viene a entrenar un día conmigo? Buah. Pues esa va a ser la pregunta. La pregunta es... ¿Quieres que entrenemos un día? Sí, sí. Un día lo tenemos que echar un ratito tú y yo entrenando. Buah, es que ahora estoy haciendo full body básicos, rangos más o menos de fuerza. O sea, tú me harías un entrenamiento de cultureta. No, no, no. De fuerza, si quieres. Mira, a mí me gusta... Me encanta, me encanta a mí la fuerza. Mira, podemos hacer un entrenamiento, como tú y yo somos como David contra Goliat. Sí. Podríamos hacer un entrenamiento de sentadilla. Sí. Que es mi movimiento donde me veo más competitivo. Perfecto. Porque tengo buena movilidad. Sí. Y vamos a ver si tiras las sentadillas con la misma profundidad que yo. Es un reto. ¿Es un reto o no es un reto? De peso ni me molesto, porque vas a poner el triple... No, no. Escúchame que yo no soy tampoco de muchas sentadillas, pero no se me da mal, ¿eh? Vamos a medir desde el culo a ver cuánto... Es que, cuidado, ¿eh? Cuidado que bajo mucho, ¿eh? Cuidado que bajo yo también, ¿eh? ¿Tú has visto algún vídeo mío haciendo sentadillas? Es que te voy a decir una cosa. Es que yo creo que no se me puede ganar, se me suelo empatar. Va a sonar arrogante. Lo voy a intentar. Joder, porque toco gemelo con izquio. Sí. Yo a tanto no creo que llegue. Sí, sí, sí. Dorsiflexión a tope. A tanto no creo que llegue. No tengo tanta movilidad. Por eso voy tranquilo en eso, porque digo, es que yo toco. O sea... Sí, sí, sí. Pues ya está, mira. Hoy día ha sido 200 kilos. Lo más... Y me ha costado la vida. Porque no es un ejercicio que yo lo esté haciendo así duamente. Si me pongo a practicarlo durante un par de meses, sí. Pero lo hago una beca a dos meses. Pero 200 kilos a repes. Sí, claro. Joder. A repes, pero costándome la vida. Costándome la vida. 170 si te lo hago a repes, a 10, 12, fácil. Pero con buen rango de movimiento. Sí, sí, bajando, bajando, bajando. Venga, pues un entreno de sentadillas, donde haya sentadillas, te lo doy. Venga. Pero no me machaques luego, porque luego, tú cómo me entrenarías. Sí, quiere decir, si hiciéramos un entreno, tú qué me pondrías, como triseries, me pondrías un entrenamiento... No, 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 a ver. Nosotros vamos a hacer un entrenamiento de fuerza. Vamos a hacer un entrenamiento de fuerza. Vale. Vamos a hacer un entrenamiento de básicos. Pues sentadillas solo, vamos a hacer un entrenamiento de básicos. Presbanca, sentadilla, peso muerto. Joder, eso es power. Claro. Powerlifting. Básicos, los básicos. Pero ahora me surge la duda, ¿tú cómo entrenas? No, no, yo, mi entrenamiento siempre ha sido moviendo pesos. Siempre me han gustado mucho los básicos. Si es que es verdad que últimamente ya me quiero cuidar más y meto más máquina que básicos, ¿vale? Pero siempre a máxima fuerza y máximas repeticiones con el máximo peso que pueda. Ese ha sido mi entrenamiento. Voy haciendo series, digamos, hasta llegar a un peso óptimo para hacer el máximo de repeticiones con el máximo peso posible. O sea, tú abogas por esa relación entre la fuerza y la hipertrofia de ser lo más fuerte que pueda. Yo me apunté a un gimnasio para ser fuerte, no para ser culturista. Yo quería ser fuerte y yo para ser fuerte tenía que mover peso. Por ejemplo, tu máxima repetición en Presbanca, ¿con cuánto peso ha sido? Igual que Andoni, 200. Pero yo, con química, me ha dejado por los suelos. Hostia puta. 200 kilos. Claro, por eso no aceptas que es natural, por salvaguardar suelo. El hijo de puta, con 20 años ya levanta lo mismo que yo. Lo levanté yo con 49, me parece. Y ya llevaba 40.000 ciclos encima. ¿Tienes vídeo de esos ciclos en banca? Sí, 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 sí. ¿Tocando pecho bien? No, miento. Llegué a 2-3 centímetros porque tampoco lo hice yo con la intención de hacer una marca así, pero lo levanté muy fácil. Sí. Muy fácil. Me preparé para ello. Me preparé para ello. ¿Te llama el powerlifting? Me encantaba. Si yo dejé el culturismo y estuve durante unos meses enterando power. ¿Y competiste? Que va, no paro. ¿No? Que va, porque me falta mucha movilidad, me faltaba mucho rango de movimiento en la sentadilla. En el peso muerto, el lumbar se me cargaba demasiado. Era efectivo en presbanca, en presbanca muy bueno. En sentadilla y en peso muerto no daba la talla. Le voy a dar pa'l pelo en sentadilla. Me va a joder bien, ¿no? Le voy a dar pa'l pelo. Bueno, empezamos por presbanca y acabamos por sentadilla. Empezamos por presbanca, vamos jodidos. Pues muy bien, tío. Si me queréis preguntar otra cosa, si no terminamos. Me quedo con ganas de hablar más, ¿eh? Te lo puedo creer. Repetimos la charla cuando tú quieras otra vez. Después de la competición. ¿Vale? Si quieres. Vale, me doy otro viajecito por aquí. Si quieres, te paso por aquí. Te lo encuentras, ganas la competición, a poder ser. ¿Es una competición importante o...? Bueno, la primera es normalita. La NPCA, o sea, la que hay en cabra, es el trofeo Hércules. Me parece que se llama, trofeo Hércules. Hostia. ¿Sabes? Sí que me suena. Hércules Cup. Sí, sí, sí. Está bien, pero que tampoco es nada así grande. Pero sí, te prometo que la voy a ganar. Muy bien. Y vengo pa'cá. ¿Tú crees que tendrías potencial para hacerte pro? Sí. ¿Crees que tendrías potencial? Y yo creo que si lo intento, lo puedo hacer. Hostia. Pues mira, si te haces pro, repetimos. ¿Sí? Y si no, claro. Pero si no, también. Si no, también. Te hagas pro o no, si no, también. Pero intenta hacerte pro. Venga. Que así queda mejor. Eso está hecho. ¿Has estado cómodo? Maravilla. De puta madre. De maravilla. Una charla aquí de... Muy amena, muy tranquila. Vamos, sin presión ninguna. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Redes sociales de Pedro en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo a todos. Chao. Qué bien, tío. Maravilla, tío.